Todos creemos que el rechazo destruye los sueños. Creemos que el fracaso destruye los sueños. Creemos que la gente destruye los sueños. Pero de hecho, hay cuatro palabras que nos decimos todo el tiempo y que de veras han destruido más sueños que todas esas otras cosas juntas. Esas palabras son, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo por miedo a la reacción de la gente? ¿Cuántas veces por el miedo a la opinión o a la crítica de otro has dejado de hacer aquello en lo que crees? ¿Cuántas veces has dejado que la percepción o perspectiva de otro no te deje explotar tu potencial? ¿Quieres ser feliz? Construye una vida, no solo un negocio. Hola, soy Evan Carmichael y este canal se creó para ayudarte a superar el mayor desafío que te frena la falta de creencia en ti mismo. Ves estos videos porque sabes que tienes algo más dentro de ti. Tienes un genio al nivel de Michael Jordan en algo. Así que hoy vamos a vivir la mejor vida en la que crees y consigamos una motivación increíble de parte del único e inigualable Jay Shetty. Disfruta. No importa qué es lo que elijas hacer. Siempre habrá gente a la que no le guste. Siempre habrá gente que te critique, que se queje, que intente desmoralizarte y que te diga que lo que haces no está bien. Es de locos que abandonemos aquello que más nos guste solo por la opinión de otras personas. Y lo más loco es que si nos basamos en la opinión de los demás, nunca acertaremos. Siempre habrá alguien o algo con lo que no estarán de acuerdo. Por eso es tan importante trabajar con nuestras propias convicciones, con aquello que nos importa. Aristóteles dijo que existen solo tres formas de evitar la crítica. No hacer nada, no decir nada y no ser nada. Y estoy seguro que nadie quiere ese futuro. Así que no dejes que la opinión de nadie te detenga. No dejes que la crítica de nadie te retenga. Sigue buscando tu pasión. Invierte en aquello que crees. Y recuerda, no dejes que los halagos se te suban a la cabeza y que las críticas se metan en tu corazón. La verdadera empatía es conectar con alguien en su lenguaje emocional, no en el tuyo. Ahí está la empatía, la conexión verdadera, la compasión verdadera. Cuando te puedes comunicar con alguien y expresar tus ideas en su lenguaje emocional, no en el tuyo. Y esto nos cuesta porque cuando nos sentimos cansados, exhaustos, estresados y abrumados, nos comunicamos con nuestro lenguaje porque queremos que nos escuchen. Y no nos damos cuenta que cuando hacemos todo para que nos escuchen, estamos alienando a la otra persona, nos desconectamos porque hablamos en otro idioma. Así es como suena. Si este grupo le habla a este otro grupo y solo hablan de metas, cronogramas y planes, este grupo dirá, ¿y qué hay de la gente? La gente está exhausta, está cansada, veamos cómo se sienten. No significa que no estén de acuerdo, solo quieren que tomen en cuenta a la gente. No es que no estén de acuerdo con sus planes, metas y cronogramas y todo eso. Pero tal vez piensen que ellos no lo entienden, que no ven que es necesario llegar a esos objetivos. No lo entienden. Y ambos son del mismo equipo. Se necesitan mutuamente. Ambos enfoques son importantes. Entonces el desafío está en... ¿Cómo perseguimos esas metas sin descuidar a la gente? Y ahí está el punto. No es nosotros tenemos razón porque buscamos alcanzar metas y obtener el dinero necesario. O nosotros tenemos razón porque nos preocupa a la gente y la gente es lo más importante. Se trata de ver cómo cumplir objetivos sin descuidar a la gente. ¿Cómo lo hacemos? Si ambos tienen esa conversación, se produce una sinergia increíble. Gran parte de la vida, la sociedad y nuestra existencia se encuentra dividida. Tenemos el trabajo y la vida, la familia y los amigos, lo personal y lo profesional. Y muchos desafíos a los que nos enfrentamos vienen de creer que debemos estar en dos lugares a la vez. Que tenemos dos clases de responsabilidades. Pero si hablamos de bienestar, es algo que dejamos para después del trabajo. Para cuando regresamos a nuestros hogares para el fin de semana. Y cuando estamos trabajando, nos preguntamos si el bienestar está en el lugar correcto. He podido entrevistar personas realmente increíbles. Joko Willink fue uno de ellos. Y con estos oficiales de la Marina hablamos mucho sobre el poder de la respiración. El poder de la presencia. El poder de la quietud. Solemos pensar que la fuerza es lo más poderoso del mundo. Pero cuando hablas con una de las personas más fuertes del mundo, te dice que no es la fuerza, sino la quietud. La quietud es lo más poderoso del mundo. La quietud genera más fuerza que la fuerza en sí misma. Porque la quietud trae claridad y concentración. Entonces piensen cómo encontrar tan solo dos o tres minutos. Todos los hábitos que mencioné no deberían tomarle más de cinco minutos. Y por último la E. T-I-M-E. La E es de ejercicio. Moverse, sudar. Algo que disfruto mucho es ver a las familias competir por los 10.000 pasos. Les sorprendería lo competitivos que pueden ponerse sus compañeros cuando todos se ponen un Fitbit o cualquier reloj inteligente y ven quién llega primero a los 10.000 pasos. La idea de moverse es muy poderosa para la mente y nuestra psiquis. El ejercicio seguramente dure más de cinco minutos, pero el resto sí los podemos sumar. Tener gratitud, inspiración, meditación y ejercicio y convertirlos en hábitos diarios, verán que su bienestar personal, la conexión personal con ustedes mismos, se elevará a niveles inimaginables. Estos hábitos sencillos tienen un gran impacto. Son inversiones sencillas que les darán grandes recompensas. Y no les llevarán mucho tiempo. De veras, de veras es muy poco. Y son cosas muy hermosas para compartir, junto con sus hijos, con sus parejas. Son cosas que podemos incluir dentro de las actividades familiares y que son sencillas para todos los individuos. Eso es lo primero. Lo primero eres tú. Si tus cimientos están, si te sientes bien enraizado, todo es posible desde ese lugar. Hay gente feliz, apasionada y exitosa en todas partes, ¿verdad? ¿No sería bueno preguntarles cómo hicieron? Incluía preguntas sobre felicidad y compromiso en el trabajo. ¿Cuántas personas respondieron que se sentían comprometidas con su trabajo? A. 65% B. 35% O C. 15% Si dijiste A, estás muy errado. La respuesta es C. Solo un 15% de la gente dijo que se sentía comprometido. Es decir, que el 85% de la gente a nivel global no le encuentra sentido a lo que hace. Con esto en mente, según la escritora Gemma Curtis, durante 30 años y 2 meses estamos trabajando. Eso es mucho tiempo para estar molesto. Pero eso no es lo que vemos a nuestro alrededor, ¿verdad? En las redes sociales todos persiguen sus sueños y viven al máximo. En las noticias y las entrevistas vemos empresarios que tienen una gran idea, crean una compañía y que la venden antes de cumplir 25 años. Pero, como vimos, las estadísticas no contemplan esto. En Japón, un 95% de las personas respondió que no se siente comprometido con el trabajo. En Estados Unidos es menor, pero no mucho. Esto se contrapone con las encuestas que dicen que hay un crecimiento en cuanto al valor del trabajo entre los millennials. ¿Quieren tener un trabajo que esté a la altura de sus sueños? En un mundo que es infeliz en su trabajo, ¿cómo hacemos realidad ese sueño? Hay un secreto muy poderoso que te voy a compartir y que va a ayudarte a descifrarlo. Dos monjes que están en el jardín del monasterio y miran unas banderas de plegaria que flamean a lo lejos. Uno de los monjes dice, el viento se mueve. El otro monje niega con la cabeza y dice, no, las banderas se mueven. Otro monje pasa caminando y los dos monjes le piden su opinión. Dice, están errados los dos. Su mente es la que se mueve. Ese es el gran secreto. En la vida no se trata tanto de la experiencia en sí, sino de cómo lo experimentes. Eso es lo que importa. La verdad, no se trata tanto del trabajo que tengas, sino de cómo lo hagas. Eso determina tu calidad de vida. Katrina Lake no sabía qué hacer después de la universidad y empezó a trabajar en una consultora. Allí se despertó su curiosidad y se preguntó qué ocurriría si unimos la tecnología con la venta de indumentaria. Su primera idea no funcionó, pero siguió explorando. Empezó a trabajar para una empresa de capital de riesgo y luego fue a la escuela de negocios. Finalmente, Lake tuvo una gran idea. Unir las compras personalizadas con las compras en línea. Comenzó a comprar para sus amigos y a recopilar datos meticulosos sobre lo que les gustaba y lo que no y por qué. Con un plan de negocios y las planillas en mano comenzó a buscar financiación y más de 50 capitales de riesgo rechazaron su proyecto. Pero no se detuvo. Cada tanto conseguía una suma de dinero que le permitía llevar adelante su idea. En 2017, Lake se convirtió en la mujer más joven en llevar una empresa a la bolsa. Y en 2020, Stitch Fix fue evaluada en $3,370 millones de dólares. En una entrevista para el podcast Skim from the Couch, le preguntaron cuál fue el peor consejo que había recibido. ¿Qué dijo? Persigue tus sueños. Lake dice que la idea de que debes tener el trabajo de tus sueños es engañosa. Muchas partes de este trabajo no han sido un sueño, dice, desde el esfuerzo para conseguir dinero hasta el apuro para despachar los paquetes de Stitch Fix a tiempo. O tener que salir a comprar una impresora nueva cuando se les rompió la suya. Esto es así. Puede ser un corredor de bolsa que gana millones de dólares y es infeliz o un empleado de supermercado que le cambia la vida a la gente con su bondad y generosidad. La diferencia está en cómo te tomes la vida y esa diferencia está en tu motivación. Tenía 15 y necesitaba ese trabajo. Te voy a decir qué era, lo confesaré. Me postulé para un supermercado y escribí que de verdad, de verdad, de verdad quería trabajar allí. Así les mentí, ahí lo tienen. Y no tengo nada en contra de los supermercados. Son geniales y de verdad disfruté la experiencia. Me alegra haberlo hecho. ¿Alguna vez han mentido en un currículum? Cuéntenme ahora en los comentarios. Y no mientan. Supongo que muchos pusieron que no. Lo que dice que el 57% miente. Porque ese es el número de gente que embellece sus habilidades en el currículum. El 55% miente sobre sus responsabilidades. Todo lo que hacías era ir al Starbucks por café, pero dices que eras el encargado del desempeño. O tal vez solo archivabas y hacías copias, pero dices que eras el gestor de proyectos de tu área. El 42% miente sobre las fechas en las que trabajaron. Trabajaste por tres días, pero pones tres meses. Es un desliz. El 26% miente sobre la empresa para la que trabajaron. Han entrevistado 2.000 profesionales de recursos humanos y les preguntaron cuáles fueron las mejores mentiras. Te las contaré ahora. Veamos si te reconoces en alguna. Un postulante decía haber sido el asistente del primer ministro de un país que no tiene primer ministro. Otro decía haber ganado una medalla olímpica de oro. Otro decía tener 25 años de experiencia con 32 años de edad. 32 menos 25, 7. Sí, 7. Empezó a trabajar a los 7. Otro se postuló dos veces al mismo puesto con dos currículums diferentes. No creo que haya engañado a nadie, pero es una idea creativa y le daría el trabajo solo por eso. Entonces comencé a investigar. Miraba estas estadísticas y comencé a preguntarme. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué la mitad de la población mundial miente en sus currículums para obtener un puesto de trabajo? Necesitamos dinero, es verdad. Necesitamos trabajar, es verdad. Pero el motivo es otro y voy a contártelo hoy. Una de las razones es que se ponen tantos requisitos para conseguir trabajo que sentimos que nos falta confianza. Pero el punto está en conocerse a uno mismo. Cuando somos jóvenes tenemos hobbies, pasiones y habilidades que podemos compartir con la gente. Pero crecemos y nos vamos olvidando de eso. Nos cuesta expresar lo que nos apasiona, lo que nos encanta. Si somos conscientes de eso, seremos más confiados con las habilidades que tenemos. Tratamos de convencer al otro de que tenemos ciertas habilidades que ni siquiera nos interesa tener y nos olvidamos de aquellas que ya teníamos. La verdad es que todos tenemos potencial y talento. Pero nos han hecho creer que debemos cumplir con ciertas pautas para alcanzar cierto estatus. Cuando en realidad, la gente que hace lo que le gusta no buscaría un trabajo en otro lugar. Nos hicieron creer que hay ciertas competencias y aptitudes que nos definen. Pero voy a pedirte que respondas a estas preguntas. ¿Qué es lo que te gusta y en qué eres bueno? Descúbrelo. ¿Qué te gusta y en qué eres bueno? Invierte en eso. Todos dicen que sigas tu pasión. Y yo digo que la sigas, pero asegúrate de trabajar en ella. Invierte en ella y perfeccionate. Porque si cada vez eres mejor en lo que amas y en lo que sabes hacer, eso será tu capital más importante. Así que la próxima vez que pienses en mentir en un currículum, pregúntate si de veras quieres ese trabajo. La verdad es que el mundo en el que vivimos siempre será incierto, impredecible y siempre habrá caos. El desafío de estos tiempos está en la dificultad para encontrar la paz o encontrar la calma o encontrar la alegría. Y en esos momentos podemos usar lo que tenemos, donde sea que nos encontremos, para intentar crear esa paz, para intentar ayudar al otro, para intentar estar para el otro. Esa es la única forma de vivenciar la paz, si somos paz, si creamos paz, si compartimos paz, si compartimos amor. Y en cuanto a lo que buscamos, en un momento difícil no podrás encontrar la felicidad y tampoco encontrarás la paz inmediatamente. Pero siempre podrás encontrar sentido en el servicio. Así es como pensamos los monjes, en momentos de incertidumbre, no busques certezas, porque no las encontrarás. Busca el servicio, busca a quien ayudar, busca ayudar. Porque cuando empieces a hacer un cambio, por más pequeño que sea, si empiezas a ayudar a otras personas, aunque sea con algo muy pequeño, comenzarás a ver esperanza, posibilidades, oportunidades. Así que empieza por eso. Tenía nueve años y viajamos a la India con mi familia. Estábamos en un embotellamiento en un barrio marginal. Era la primera vez que veía hogares hechos de cartón, chapa y ladrillos, todo junto. Como crecí en Londres, nunca había visto algo así, más que en la televisión o en las películas. Vi unos niños en la calle, probablemente de la misma edad que yo y eran muy distintos. Algunos ni tenían ropa, estaban desnutridos y probablemente no tenían acceso al agua potable porque tenían la piel y los labios secos. Había una niña que estaba metida adentro de un contenedor de basura. Parecía estar buscando algo. Cuando salió, me miró a los ojos y sonrió. Sin saber qué hacer, le sonreí también. De seguro estaba buscando comida. Le veía rebuscando y tratando de llegar al fondo del contenedor. Ahí me di cuenta de que solo tenía brazos. No tenía manos. Cuando me miró, me di cuenta de que estaba hambrienta. Pero cuando estaba a punto de hacer algo, el coche arrancó y solo pude quedarme con su imagen de decepción porque no la pude ayudar. En ese momento no tenía comida ni dinero y antes de que pudiera pedirle al chofer que se detuviera, ya nos habíamos alejado demasiado. Pero no podía dejar de pensar en ella. Cuando volvimos al hotel, bajé del coche y fuimos a almorzar. A pesar de que estaba hambriento, no pude comer porque no podía dejar de pensar en que podría haber hecho algo por esa niña. Fuimos al buffet con mis padres y sentía como si solo estuviéramos ella y yo, mirándonos el uno al otro y toda la ciudad se hubiera detenido. Podía ver su viva imagen mientras miraba la comida. Estando en el buffet, escuché que una pareja discutía con un empleado del hotel. Escuchando su conversación, me enteré que la pareja estaba muy molesta con el hotel porque no había suficientes opciones disponibles en el buffet. Miré a mi alrededor y había tantas opciones. Se quejaban de que no eran suficientes, pero yo solo veía opciones. Había al menos 30 entradas diferentes para que puedas elegir, pero no eran suficientes para ellos. Entiendo que cada uno tenga sus estándares y expectativas. Tienen derecho a que así sea. Cada uno tiene sus propios problemas, pero esa niñita ni siquiera tenía manos. Revolvía la basura con los muñones de los brazos. En todo el tiempo que pasó desde ese día he aprendido mucho. Por un lado, podría quedarme aquí, enojado con aquella pareja que se quejaba, pero de hecho puedo hacer algo al respecto. Me hizo acordar a una cita de Gandhi. Decía, estaba triste porque no tenía zapatos y luego vi a un hombre que no tenía pies. Ese día me dejó marcado por completo y me dejó dos enseñanzas que quiero compartirte. La primera, sea agradecido por todo lo que tengas. Robin Robert ya lo dijo. Si todos lanzamos nuestros problemas en una pila, correríamos para volver a tomar el nuestro. Si somos agradecidos y nos damos cuenta de la suerte que tenemos, podremos recibir con mucha más intensidad. Y la segunda, ayuda a quien lo necesita. No te enojes porque el mundo no lo ayuda. Ve que puedes hacer tú. La compasión es clave y la empatía es esencial. Por esa razón dedico gran parte de mi vida a ayudar a aquellos que lo necesitan. Tal vez estés en un momento de tu vida en el que sientes que no puedes ayudar a nadie. Pero te garantizo que siempre hay alguien a quien puedas impactar. Puedes cambiar su existencia al menos por un momento. Recuerda la cita de Gandhi. Estaba triste porque no tenía zapatos y luego vi a un hombre que no tenía pies. Pone todo en perspectiva. Creo que aquel que ha encontrado su propósito es mejor compañero, mejor padre, mejor profesional, mejor persona. Si todo el mundo estuviera alineado y conectado con su propósito, el mundo sería un lugar hermoso. Creo que el dolor que vemos en el mundo proviene de una desconexión con el propósito. Hay un pensamiento muy bello de Russell Barclay. Dice así, aquellos que necesitan más amor suelen pedirlo de la forma menos amorosa. Confundimos el amor con el poder. Confundimos el amor con el control. Confundimos el amor con la validación y con ser aceptado. Pero el amor proviene de vivir nuestro propósito. Tanto el amor propio como con el otro. Todos tenemos la mente de monje y la mente de mono. Como monjes entrenamos para ver esa parte de la mente que se equivoca, que falla, que hace todo mal como la mente de mono. Es inmediato. Si piensas que tienes la mente de un mono, te reirás. Es algo muy tonto. Entonces, si te observas haciendo cosas fuera del lugar, fuera de lo común o cosas que te avergüenzan, en vez de juzgarte y criticarte, solo debes pensar, esa es la mente de mono. La entiendo como algo separado de mí. Ese no soy yo. Es un hábito que aprendí. Es un grupo de gente con la que pasé mucho tiempo. Es una idea que he asimilado. Si puedes observar estos hitos como algo separado de ti, tendrás el poder de combatirlos. Pero si piensas que tú eres eso, se traducirá en culpa, valoración negativa, crítica y autosabotaje. Algo que muchos conocemos. Y solemos decir, no puedo creer que hice eso. No debí decir eso. ¿Por qué? ¿Por qué dije eso en ese momento? Y eso no cambia tu conducta ni cómo te sientes. Tan solo genera arrepentimiento. Sí. Pero si piensas, es solo la mente de mono. Tengo ese problema. Lo tengo asociado con esa energía y ese entorno. Voy a observarlo como algo separado de mí. Tomar distancia de esas dificultades nos puede ayudar a superarlas. Esto es algo muy común que nos desgasta y nos agota cada día desde que nos levantamos. La negatividad. ¿No sientes que, a donde sea que mires, los titulares, las publicaciones en redes sociales, los mensajes de tus amigos y familias son negativos? ¿Por qué será que, donde sea que estemos, la negatividad aparece por todos lados? Hay investigaciones muy interesantes sobre el comportamiento humano. Científicos de la Universidad McGill llevaron a cabo un estudio. Les dijeron a los participantes que iban a observar sus movimientos oculares mientras leían noticias de una página web. Pero lo que de verdad querían ver era qué tipo de artículos elegían. Casi todos eran artículos negativos. En otro estudio publicado en Adweek, se demostró que los titulares negativos superan a los positivos en un 63%. Y los datos de Pew Research muestran que dos tercios de los norteamericanos se sienten agobiados por la cantidad de noticias que hay. Tan solo la cantidad resulta agobiante y es negativo. Los investigadores estiman que el 80% de los pensamientos diarios son negativos. Así que voy a decirte tres formas para que puedas bajar esa negatividad, para que tengas más energía y una actitud positiva. Los científicos determinaron que el exceso de consumo negativo se debe, en parte, al sesgo de negatividad. Queremos detectar amenazas. Por eso la atención se va hacia aquello negativo. Pongamos que estás caminando en un paisaje hermoso. Debe haber al menos 99 cosas hermosas alrededor de ti. Las aves, los árboles, las cascadas de agua. Pero apenas sientes un ruido entre los arbustos, toda tu atención se irá con ese sonido porque tu mente piensa es una amenaza. También se investigó sobre lo que genera negatividad a nivel social. Según los neurocientíficos, algunos receptores de dopamina, la encargada de la recompensa, se cierran si nuestra respuesta no está socialmente aceptada. Si tus amigos dicen, vamos a almorzar a tal restaurante, es más probable que obtengas dopamina si dices, genial, incluso si no te gusta ese restaurante. La mente nos hace encajar. Si alguna vez hablaste a las espaldas de alguien y no sabes por qué lo hiciste, esto lo explica. La negatividad parece jugarnos en contra, pero es posible tener menos negatividad en la vida. Con tan solo elegir lo correcto de forma constante. Hacer lo que quieren tus amigos, aunque no estés de acuerdo, es igual a comer una golosina azucarada. Es irresistible y sabe muy bien, pero luego te sientes mal por haberla comido. No tienes energía e incluso te puedes deprimir. Esa analogía puede servirnos para la negatividad en nuestras vidas. Como la comida, los pensamientos chatarra nos hacen mal. Si tan solo me alimento con azúcar refinada y ultraprocesados, si solo como eso me sentiré cansado y malhumorado. Pero si consumo alimentos frescos y cosas positivas, tendré más energía. Estaré más motivado, de mejor humor y pensaré con claridad. Así será más fácil tomar decisiones saludables. Se retroalimenta. ¿Has notado que si estás cansado comes mal? Y si comes mal, estás más cansado. Si todo el día estamos enojados y juzgando, nos sentiremos fatal. No seremos creativos ni estaremos inspirados. Estudios demuestran que incluso afectará nuestro estado físico, porque la gente negativa se enferma más seguido. Queremos que nos amen y nos acepten. Eso es normal. Pero esta necesidad de amor y aceptación que tenemos desde pequeños, hace que vivamos para los demás y según lo que se espera de nosotros. La idea que nos hacemos de cómo deberíamos ser, se basa en saber qué partes de nuestro comportamiento o personalidad son bienvenidas y alabadas y cuáles no. También aprendemos de imitar lo que hacen otros. A medida que crecemos, ajustamos lo que nos gusta y lo que no según la gente con la que nos rodeamos. Por ejemplo, según la revista Adweek, de gente entre los 18 y 34 años, el 68% declaró que lo que publican sus amigos en redes sociales puede llegar a influirlos a que compren algo. Eventualmente, los comportamientos que imitamos se confunden con aquellos que nos pertenecen a nosotros. En un estudio, los investigadores relevaron información de tres temporadas de la Premier League de fútbol y encontraron que los árbitros siempre favorecían a los equipos locales, acortando el tiempo de juego cuando este equipo iba ganando y alargando el tiempo de juego cuando el equipo local iba perdiendo. ¿La razón? La presión de la tribuna local. Cuando se trata de tomar decisiones, alteramos nuestra percepción de la realidad para evitar el malestar que provoca ir en contra de lo que piensan los demás. Y son extraños. Imagina si esa influencia viene de un amigo, la familia o un colega y el efecto que tendrá en nosotros. Lo que nos hace cuestionar nuestras ideas y comportamientos es que llegamos a un límite. Tal vez nos despertamos un día y nos damos cuenta de que odiamos ese trabajo. O tal vez estamos con unos amigos y de pronto pensamos, ¿qué estoy haciendo aquí? No encajo con esta gente. Y luego nos hacemos preguntas más profundas. Como, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Quién soy? En verdad. Como dijo el inversor multimillonario Warren Buffett, las cadenas del hábito son demasiado livianas como para sentirlas, pero demasiado pesadas para romperlas. Tal vez te sientas así. Que esa versión de ti te pesa mucho. Eso que aparentaste ser porque la vida te llevó a eso. Imagina que tu vida es un frasco vacío. Si lo llenas con ideas y creencias que no te pertenecen, vivirás una vida que no te pertenece. Lo primero que ponemos dentro de ese frasco y que impide que nos conozcamos es la opinión de los demás. Estamos tan desconectados de nosotros mismos porque siempre estamos validando la opinión que los demás tienen sobre nosotros. Dejamos que las creencias de los demás definan nuestro sentir, en vez de guiarnos por nuestros propios valores. Obedecer la opinión de los demás nos hará sentir perdidos. Antes de convertirme en monje, me formé para ser ejecutivo bancario y trabajar en negocios. Cuando me pregunté por qué seguía esa profesión que no me interesaba, me di cuenta de que estaba obedeciendo a mi comunidad, a su definición de éxito y no a la propia. Detente y piensa. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Es lo que quieres en verdad? ¿O es lo que la sociedad u otras personas opinan que deberías hacer o desear? Si de veras quieres conocerte y encontrar un sentido y un propósito, deberías llenar ese frasco con estas cosas. Tus valores van primero. Si reconoces tus valores, verás con más claridad qué es lo que te importa. Comprenderás mejor tu pasión y tu propósito. Y comenzarás a entender mejor qué decisiones te acercarán más a la vida que sueñas. Beth Nopik lo entiende. Hace ocho años perdió a su hija de 16 años, Liana, a causa de un virus que Liana contrajo de pronto. Se extendió hasta el corazón y no tenía cura. Luego de un largo mes en el hospital, la vibrante, alegre y atlética Liana falleció. Es la peor pesadilla de cualquier padre y, como se imaginan, Beth se vio inmersa en lo que parecía ser una angustia sin fin. Pero el año pasado ocurrió algo increíble. Beth reunió otras 14 madres que también vivían en el condado de Florida y habían perdido a sus hijos y almorzaron. Dijo que todas estaban llorando, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de alegría. De algún modo, todas esas madres, y algunas habían perdido a más de un hijo, pudieron compartir recuerdos positivos y hermosos de sus hijos. También hablaron de cómo les cambió la vida luego de haber pasado por una pérdida tan profunda. Por supuesto, cada una de esas mujeres hubiera preferido no perder a su hijo, pero notablemente pudieron tomar lo sucedido y hacer que algo poderoso surgiera de ese dolor. Como dice mi amigo Ray Dalio, dolor más reflexión es igual a progreso. Siempre creí que perdíamos el tiempo por ser perezosos o indecisos, y aunque puede que sea así para ti. De hecho, existe una razón más profunda de por qué nos sentimos así. Uno de mis libros preferidos es Fluir. Hace poco lo volví a leer en la app de Blinkist y habla sobre el estado de experiencia óptima. Un estado que experimentan los músicos, raperos, cantantes o atletas cuando están en cierto estado en el que se desempeñan a un nivel tan alto que se olvidan del espacio, el tiempo, todo lo que los rodea y allí aparece el arte o la magia en la vida real. Hay muchas lecciones increíbles en este libro, pero mi favorita es el debate entre las habilidades y los desafíos. ¿Cuántos de ustedes sintieron que no eran muy habilidosos en un área y los desafíos eran muy difíciles? Si han experimentado eso, seguramente se hayan sentido frustrados, estancados y decepcionados. Por esa razón, comienzan a pensar de más y procrastinar. No tienes las habilidades, el desafío es realmente muy grande y te sientes abrumado y sobrecargado por ese objetivo difícil. Entonces te rindes y dejas de trabajar, pero a veces es todo lo contrario. Nuestras habilidades son muy buenas, pero casi no hay desafío. Hacemos las mismas cosas una y otra vez. Repetimos el triunfo fácil. En esa situación, nos sentimos aburridos, perdidos o confundidos. Sentimos que la vida no tiene sentido ni propósito y no vemos que haya nada apasionante ni emocionante en nuestro trabajo. El autor sostiene entonces que ese fluir se alcanza cuando la habilidad coincide con el desafío. Entonces, si queremos experimentar ese fluir, ese estado de conciencia, de experiencia óptima, sentir esa energía y prosperar, debemos asegurarnos de que nuestro desafío coincida con nuestra habilidad. ¿Nos sentimos frustrados y estancados por no tener las habilidades para un desafío tan grande? ¿O nos sentimos aburridos por tener habilidades muy buenas para un desafío muy fácil? Cualquiera sea el caso, debemos buscar mejorar la habilidad o aumentar el desafío. Eso nos ayudará a enfocarnos en esa área necesaria para tener un impacto y dejaremos de perder el tiempo y distraernos. Entonces, en vez de procrastinar y pensar de más, vamos a hacer una lista de cosas que nos ayuden a mejorar nuestras habilidades. Tenemos libros, asesorías, mentoría, comunidades, cursos. Todas son formas estupendas de aprender. Pero si lo que necesitas es aumentar el desafío, puedes hacerlo con una red de contactos. Recuerdo que comencé a dar charlas porque me invitaban a hablar en universidades y escuelas. Me encanta esa experiencia y aún lo hago siempre que puedo. Pero en un momento sentí que podía ampliar mi zona de confort. Entonces comencé a trabajar en empresas corporativas porque quería ayudar a que las organizaciones construyeran nuevos modelos de pensamiento. Hoy en día trabajo con muchas de las empresas más exitosas del mundo y disfruto mucho de la experiencia. Pero también quise expandir aún más mis horizontes. Comencé a hablar en público y en eventos que yo mismo creé. Descubrí que puedes aumentar el desafío buscando nuevos objetivos o modificando su alcance y profundidad. A veces el desafío está en tratar de llegar a más personas, a que hagan más cosas. Y a veces el desafío está en ir más profundo en esas áreas en las que ya estamos. Y por último, otra forma de aumentar el desafío es buscar una industria nueva. Piensa en Michael Jordan que empezó a jugar al golf o en Steve Jobs que entró en el mundo de las películas con Pixar y la animación. Se han desafiado a sí mismos en una industria diferente porque ya dominaban la suya. Entonces les pregunto lo siguiente. En vez de procrastinar y pensar de más, debes mejorar tus habilidades o aumentar tus desafíos. Y sabrás por dónde empezar. Lo primero, ese propósito es como el adulto. Bien, encontrar tu propósito es el adulto en términos de crecimiento. La pasión sería el adolescente. Pero antes de un adolescente, ¿qué eres? Eres un niño. El niño es el interés. Y antes de eso, eres un bebé. Esa es la curiosidad. Entonces, para llegar a esa pasión primero necesitas tener curiosidad. Que luego se convierte en interés. Que luego se convierte en pasión. Y que luego se convierte en un propósito. A muchos nos pasa. Nos estancamos tratando de descifrar cuál es mi pasión. Es como decir, debo ser adolescente antes de ser un bebé. Aprendamos a gatear antes de aprender a caminar, a correr o a volar. Cuando comenzamos, nos preguntamos, ¿qué me da curiosidad? ¿Sobre qué tema me gusta ver documentales siempre? ¿Qué me entusiasma aprender siempre? ¿Qué es aquello que sigo haciendo a pesar de fracasar? ¿Qué me motiva a aprender? ¿Qué quiero escuchar, leer o mirar? Aunque no conozca mucho sobre el tema, ¿qué te da curiosidad y qué te atrae de verdad en tu vida? Allí es donde nace tu pasión. No tiene que ser una pasión ahora mismo. Solo tiene que generarte curiosidad o interés. Cuando estás a punto de salir de viaje, primero llevas el coche al mecánico, ¿verdad? Para que lo vuelva a calibrar y alinear y esté listo para la ruta. Ese es el segundo punto. La forma de recalibrarte para un nuevo viaje es ajustar tu propia percepción. El neurocientífico David Degelman dice que cuando nos convertimos en adultos, nos parecemos más a nuestros pares que a nosotros mismos de jóvenes. Pero si pensamos en quién somos, nos basamos en la versión más joven de nosotros mismos. Entonces, ajusta tu propia percepción. Estás a punto de salir de expedición juntando datos de los que más te conocen. Bien, Simon Sinek, el autor de Encuentra tu porqué, tiene un gran ejercicio para hacer. Cuando alguien dice, no sé en qué soy bueno o no estoy seguro si tengo habilidades únicas, es porque es difícil obtener una definición precisa de nosotros mismos desde adentro. Bien, hay una frase que dice, no puedes leer la etiqueta desde adentro del frasco. Pídeles a las personas que están por fuera de tu frasco que te ayuden. Pídeles a tres o cinco personas que te conozcan bien, alguien cercano, del trabajo, un amigo, que describan lo que te hace especial. Pregúntales, dice Simon, ¿por qué eres mi amigo? ¿Por qué me elegiste como socio? O, ¿en qué me destaco como empleado? ¿Qué es lo que más te gusta de mí como padre? Ahora, es probable que la gente responda primero con algo general. Eres listo, eres gracioso, sabes escuchar, eso no es suficiente. Pide más. Por ejemplo, mucha gente es graciosa. ¿Por qué eres mi amigo y no de otra persona graciosa? O, muchos empleados son dedicados. ¿Podrías darme más detalles, algo en especial que haya ocurrido o un ejemplo de mi dedicación? Ahí es cuando empezarás a obtener esa información que necesitas. Como, me gusta que utilices el humor para que el otro se sienta cómodo y a gusto. O, tienes la capacidad de enriquecer los debates porque siempre aportas conocimientos de muchas otras áreas. Comenzarás a verte con otros ojos y entenderás qué funciona mejor, cuáles son las aptitudes que puedes profundizar y maximizar y qué es lo que te hace ser único. Esta es una gran idea. Reúne un grupo de personas, presencial o por Zoom, algunos amigos o miembros de tu familia o incluso compañeros de trabajo. Y díganse entre ustedes cuáles son sus fortalezas en detalle. Así difundes amor y alegría. Ayudas al otro y no se siente tan incómodo como solo pedirlo para ti mismo. ¿Qué más necesitas para empezar un viaje de fortaleza? Necesitas saber a dónde te diriges, ¿bien? Un mapa. Ese es el tercer punto. Acabaste de aprender muchas cosas grandiosas sobre ti, pero, sin duda, hay un área o dos, o dos en mi caso, en las que quieras crecer. Así que vamos a crear un mapa para llegar allí. Y una forma de hacerlo es elegir un mentor. Alguien que posea todas esas cualidades que estás buscando obtener este año. Uno de mis mentores favoritos es Martin Luther King Jr. La forma en la que inspira a la gente para una causa valiosa y cómo conecta a la gente con sus palabras poderosas. Si quisieras mejorar el vínculo con los demás, tu mentora es Oprah Winfrey. Si quisieras ser más estratégico y detallista en tus negocios, es tu padre o tu madre. Eso pasó con John Mackey, el creador de Whole Foods. Su padre fue su mentor de negocios durante años. Si quisieras cultivar innovación o persistencia, tu mentor sería alguien como Sir James Dyson o Richard Branson. Luego, busca la forma de conectar con tu mentor de forma regular. Si no puedes hacerlo en la vida real, puedes leer sus libros, mirar sus videos, escuchar sus podcasts, leer sobre sus vidas. Elige alguna de sus frases más inspiradoras y ponlas sobre tu escritorio o dentro de tu billetera. Recuerda, no intentes imitar a tu mentor. Busca ser tú mismo y combinar esas aptitudes que estás desarrollando con aquellas que ya tienes establecidas. Pero si observas el camino que tu mentor ha recorrido, eso puede ayudarte a crear tu propio mapa y desarrollar esas aptitudes. En la encuesta para empleados de 2019 de PwC, el 71% de los millennials dijo que el estrés por el dinero subió en el último año. Casi la mitad de los encuestados dijo que pasa tres horas o más cada semana pensando o intentando resolver sus finanzas. Los asuntos de dinero no nos afectan solo a nosotros. El 44% de los jóvenes respondió que el dinero es lo que más les estresa en sus relaciones. Y miren esto. Según Erin Lurie, la creadora del blog Broke Millennial, en promedio, los millennials se gradúan con una deuda de 37 mil dólares con la universidad. En Estados Unidos. En otros países es más. Eso alcanza para un coche nuevo o un adelanto para una casa. Tal vez pienses, oye, no me lo recuerdes, Jay. Ey, lo entiendo. Muchos venimos de lugares humildes y tal vez estés ahí ahora. Cuando era pequeño, mi familia no era para nada acaudalada. Para muchas personas, los tiempos difíciles nos empujan a buscar el éxito. Esta es una historia realmente inspiradora. Es sobre un joven de 14 años que fue desalojado con su madre y no tenían dónde vivir. Cuando tenía 16, lo arrestaron muchas veces. Aún así, quiso asegurarse un lugar para jugar fútbol americano en una gran universidad. En su primer año perdió ese lugar y su oportunidad de jugar en la liga se esfumó. En un momento llegó a tener solo 7 dólares en el bolsillo. Pero siguió trabajando y luchando. Hoy en día, Dwayne La Roca Johnson dice que cada vez que experimenta un gran momento de éxito, se acuerda de aquellos tiempos difíciles con la espalda contra la pared cuando no podía hacer otra cosa que avanzar. Por eso su empresa se llama 7 Bucks Productions. Por eso, aunque no aspires a convertirte en una megaestrella de cine, puedes tener seguridad financiera. Y para empezar, no desperdicies más dinero. Primero, primero una aclaración. Lo que voy a decirte tiene un carácter informativo. No es un consejo formal, legal, de inversión financiera ni nada parecido. Debes consultar a un profesional calificado para eso. Bien, te diré 5 áreas en las que puedes ahorrar dinero y encaminarte financieramente. Empecemos con una muy común y muy sencilla. La experta financiera, Sus Orman, dice que comprar café todos los días es como tirar la oportunidad de ser millonario a la basura. ¿Sabes? Porque luego de tomar el café, tiras el vaso. No importa. El chiste es malo. Orman dice que si inviertes esos 100 dólares al mes que muchos gastamos en café, en un seguro de retiro, en 40 años y junto con los intereses, tendrás un millón de dólares. Vale la pena hacer tu propio café, ¿verdad? De hecho, la categoría que incluye comida y bebida es muy importante. No solo gastamos mucho dinero yendo a cenar afuera, sino que también gastamos mucho dinero sin darnos cuenta en el almuerzo. Te haré una pregunta. ¿Cuánto piensas que una persona promedio gasta en el almuerzo al año, según Visa? ¿Gasta A, 520 dólares? B, 1,280 dólares. O C, 2,746 dólares. Si has dicho C, es correcto. Una persona promedio gasta 2,746 dólares al año para almorzar. Pero mira esto. Si en vez de gastar ese dinero en comprar el almuerzo y lo inviertes cada mes en una caja de ahorros, en 20 años tendrás, espero que estés sentado porque esto es increíble, tendrás 60,760 dólares con 41 centavos. Y eso es solo el interés compuesto básico. Bien, otra forma de desperdiciar dinero es comprar todo nuevo. Esta es la cuestión. Sé que para muchas personas, y me incluyo, la apariencia es importante. Nos gusta la moda, pero puedes seguir teniendo un estilo único y usar marcas que te gusten sin gastar tanto dinero en ropa. Así es como se hace. Tengo una amiga que ama la ropa de diseño, pero nunca pagaría los precios de diseñador. Su secreto está en comprar en tiendas a consignación. Ahora que existen muchas de esas tiendas en línea, hay muchísimos ítems para elegir. Incluso puedes elegir por marca. El mes pasado, le dije que me gustaba mucho su suéter, y me dijo que lo consiguió a un 65% menos del precio original. Y lo compró nuevo con la etiqueta puesta. Además, este tipo de tiendas es sustentable porque se recircula la ropa en vez de fabricar cosas nuevas. Además de la ropa, hay muchas otras cosas que solemos comprar nuevas si no es necesario. Por ejemplo, si tu iPhone se rompe, puedes comprar uno restaurado en la fábrica de Apple. Es mucho más económico y vienen con garantía. Y ni hablemos de los coches. Este es otro test. Cuando enciendes un coche nuevo y conduces, literalmente e inmediatamente, pierde un porcentaje de su valor. ¿Qué porcentaje se pierde? A, 5%. B, 10%. O C, 30%. La respuesta es B. Según Carfax, al segundo de conducir un coche cero kilómetro, pierde el 10% de su valor. En el primer año, pierde el 20% de su valor. Eso significa que si gastas $30,000 en un coche nuevo, en un año valdrá $24,000. Y el valor sigue descendiendo. En vez de querer tener todo nuevo, fíjate que puedes comprar usado o pedir prestado a algún conocido. Esa es otra forma de desperdiciar dinero. Comprar todo al instante. Lo pensamos, nos entusiasmamos, vamos a la tienda y lo compramos. Cuando salió el reloj de Apple, fui a comprarlo. Estaba eufórico. Pero sin ofender al producto, me di cuenta rápido y justo a tiempo para devolverlo, que no lo necesitaba. Así que lo devolví. No compres impulsivamente. Espacía tus compras. Si dices, oh, necesito comprar ese, lo que sea, ingresas a Amazon y lo compras. Más tarde dices, necesito esto otro e ingresas a Amazon u otra tienda y lo compras. ¿Qué ocurre? En el resumen de la tarjeta de crédito llega todo junto y dices, wow, ¿cuánto gasté tanto dinero? Y es porque 15 dólares aquí y 10 dólares allí no parece tanto, especialmente cuando pagas con tarjeta de crédito u otra forma de pago digital, porque no ves el dinero, no lo tocas, no tienes la sensación de entregarlo o quedártelo. Entonces, cuando pienses en algo que necesites y le agrego comillas porque tal vez no sea una necesidad, sino un deseo, agrégalo al carrito y déjalo allí. O escríbelo en una lista. No lo compres de inmediato. Y en algún momento específico, al final de la semana, mira esa lista o ese carrito y elige qué es lo que necesitas de verdad. Eso te dará un mejor panorama de lo que estás gastando y de lo que necesitas y no de lo que deseas. Si eres músico, ayuda. Si eres programador, ayuda. Si eres director de orquesta, ayuda. Si eres empresario, ayuda. Busca el servicio en tu vida y ayuda a los demás. No solo para sentirte bien, que esa sea la razón por la cual haces lo que haces. Que no sea lo que ocurre porque tienes dinero. Que sea la razón por la que haces lo que haces. Si partes del servicio. Luego tendrás amor. Luego tendrás compasión. Luego tendrás gratitud. El servicio, Gandhi decía, te encontrarás a ti mismo si te pierdes en el servicio hacia los demás. Y ese es el nivel más profundo de autorrealización. Saber que eres alma y conciencia, no un cuerpo. Saber que tienes un talento único y que no te conformas con menos. Usa ambos conceptos para servir a los demás y que sean la razón para los dos primeros. Estoy seguro de que has oído la frase, el éxito es la mejor venganza. En mi opinión, la mejor venganza es que no haya venganza. Venganza en latín está relacionado con el rencor y la injuria. Y la definición de diccionario dice que la venganza es el espíritu rencoroso y resentido. No sé qué piensas tú, pero cuando oigo palabras como resentimiento, rencor, injuria. Lo que pienso es que no te arreglarás a ti mismo si destruyes a alguien más. Es verdad que a veces la gente nos genera muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, una gran traición, una gran falta de confianza y falta de comunicación. Y eso nos destruye por dentro. Pero en ese momento tienes dos opciones. Seguir adelante o seguir destruyéndote a ti mismo. Cuando dices que el éxito es la mejor venganza o quieres vengarte de cualquier modo, es como si tuvieras un carbón encendido y buscas lanzárselo a otra persona. Mientras tomas ese carbón encendido, te estás quemando tu palma. Te quemas tu propia mano. Bueno, aunque logremos lanzárselo a esa persona, ya nos habremos causado más dolor, más tensión y más presión solo por el hecho de cargar con el peso de querer vengarnos de alguien. Solo por querer volcar todo el dolor y la presión sobre otro individuo. Ahora nosotros cargamos con ese dolor. Y sé que es más fácil decir que hacer y sé que es difícil, pero si alguien te causó dolor, no los dejes ganar causándote dolor otra vez. Recuerda, la persona que te hizo daño no será aquella que te cure. Tu crecimiento y tu sanación depende totalmente de ti. Por eso la mejor venganza es que no haya venganza. Lo que ocurre como sociedad es que nos nubla tanto ruido. El ruido de las expectativas familiares. El ruido de nuestros padres. En mi familia solo se podía ser doctor, abogado o un fracasado. Esas eran mis opciones. Cualquier otra cosa era de fracasado, ¿o bien? Estoy aquí parado frente a ustedes y soy un fracasado. En la vida ponemos mucho el foco en lo que queremos ser y no en quién queremos ser. Nos han dicho que la vida, el trabajo, la carrera son como cajas y contenedores. Hay un número limitado de opciones. Pueden decidirlo ahora mismo. No quiero que esa caja me defina. No quiero que ese contenedor me defina. No quiero sentir que, si tan solo viviera en ese contenedor, podría llegar a ser exitoso. Muchos hemos ido a la escuela. Muchos hemos ido a la facultad o universidad. Pero casi todos sentimos que nuestra formación nos decepcionó. Nuestra educación no nos dio las capacidades, las habilidades y la mentalidad que necesitamos para triunfar. Y, sobre todo, nuestra educación no nos preparó para un futuro real. Decisiones reales, relaciones reales. Por eso, muchos nos sentimos perdidos, confundidos y abrumados a medida que crecemos y cumplimos 20 o 30 o 40 o 50. Miramos hacia atrás y nos preguntamos qué fue lo que aprendimos. Y es que en la escuela aprendemos qué hay que pensar y no cómo pensar. El sistema educativo ideal tiene tres elementos. Una educación ideal nos enseña sobre la mente, las emociones y la generosidad. Déjenme explicarles. La educación de la mente es la que ya recibimos. Lo académico, saberes de matemática, saberes de lengua, ciencia, historia, geografía. Esas materias nos brindan conocimientos, ideas, pensamientos. Nos educan la mente. Podemos entender las cosas, mejorar nuestra memoria cuando aprendemos, cuando nos evalúan. Son habilidades valiosas para nuestro futuro. El problema es que es todo lo que hay. Lo que no se tiene en cuenta es lo emocional y la generosidad. La educación emocional nos enseña los valores para el crecimiento a largo plazo y el éxito a largo plazo. Cosas como la empatía, la bondad, la compasión, ser capaces de desarrollar inteligencia emocional, ser capaces de registrarte a ti mismo y a los que te rodean también. Saber cómo comunicarnos de forma eficaz. Saber cómo respetar las creencias de los demás. Poner límites. Saber leer entre líneas los pensamientos y emociones de los otros. La educación emocional nos ahorrará mucho tiempo, mucha energía y, posiblemente, mucho dinero. Porque gran parte se desperdicia ya que no hemos sido educados para entendernos a nosotros ni a los otros. Y por último, la educación de la generosidad. Ser capaces de dar. Ser capaces de enseñar. Ser capaces de compartir. Sí, recordamos mejor si estamos comprometidos. Aprendemos más si enseñamos. Aprendemos más si ofrecemos. Si experimentamos, ensayamos y probamos cosas nuevas. Así aceleramos nuestra capacidad de aprender. No solo si estamos sentados esperando escuchar ideas de otros. Si nos enseñan cómo aprender, cómo enseñar y cómo compartir, podremos crecer. Podremos mejorar. Podremos vivir una vida mucho mejor de lo que nos imaginamos. Porque nos permite tener la oportunidad de probarnos a nosotros en la realidad. De probarnos a nosotros con una persona real. Y por eso, las dos áreas educativas que no tenemos en la escuela son aquellas en las que deberíamos invertir. Piensa qué tipo de personas te gustaría tener cerca que te ayuden con tu educación emocional. Con los valores que quieres tener. Con la clase de mentalidad que te hará tener éxito en la vida. Y piensa en qué oportunidades tienes para hacer una diferencia en la vida de los otros. Gandhi decía, te encontrarás a ti mismo si te pierdes en el servicio hacia los demás. Si usamos nuestras habilidades para cambiar la vida de otras personas, aprendemos mucho sobre sus habilidades. Aprendemos mucho de nosotros y comprendemos de verdad el sentido y la satisfacción que nos da hacer la diferencia. No culpes a la escuela. No culpes a tus padres. No culpes a nada que no te haya dejado obtener una educación completa. Lo que debemos hacer es educar la mente, las emociones y la generosidad. Y si en algún momento sientes que no creces, que no avanzas, que no estás incentivado, pregúntate, ¿cuál de estas tres necesito? Porque siempre será una o dos de esas tres lo que te falta. Muchos nos lanzamos directo hacia lo profundo y luego vemos cómo nadar. Claro. La vida del monje comienza a eso de los cinco años. La formación de un monje se basa en el autoconocimiento y la autorealización. Debería detenerse a los cinco. El problema es que todos vamos a la escuela que intenta ponernos cosas dentro en vez de sacarlas. Sí, es loco. Tú hablas de eso. Sí, sí. Bien. Te han dicho en la escuela que no eras muy bueno y que no eras bueno en lengua y ahora has escrito un bestseller, ¿cierto? Sí, sí, claro. Y es que nadie notó ese potencial dentro de ti. Nadie dijo, oh, Luis es muy creativo. Claro. Y no eres el único. A muchas personas les pasó eso. El sistema educativo moderno no pudo extraer tu autorealización, tu elemento. Y solo puso matemáticas, lengua y ciencia dentro. Uh-huh. La idea es poder acceder a una base tan sólida que, cuando interactúes con el mundo, puedas sentir la fortaleza y la energía para hacer la diferencia. En vez de salir al mundo y pensar, oh, por Dios, ¿dónde estoy? ¿Qué tengo que hacer? Y creo que lo que ocurre hoy en día, todos lo sabemos. Es decir, el amor propio es algo importante ahora. Y cuando la gente no, sí, es una gran tendencia. Pero el punto es que, si no empiezas desde un lugar de autoconocimiento, autorealización, y sabes que funciona para ti, y cuáles son tus fortalezas, ¿cómo quieres vincularte con tu entorno? Cuando salgas al mundo, intentarás ser alguien más. La mayoría se pierde, se deja llevar. Sí. Entonces, a lo que voy es, hazte más fuerte, busca crecer, y luego ve a interactuar con el mundo. No siempre me gustó leer. Cuando era niño, me gustaba jugar a los videojuegos, me gustaba jugar algún deporte, me gustaba escuchar música y, tal vez, intentar tocar algún instrumento. Pero no siempre me gustó leer. Y hoy me doy cuenta de que siempre tuve libros de ficción a mi alrededor. En la escuela nos daban libros de ficción, en la universidad también leíamos esos libros. Y me di cuenta que a mí realmente me gustan los libros de no ficción. Autobiografías, biografías y libros de autoayuda. Crecí en un hogar con mi padre leyendo el Bhagavad Gita, algún libro de Deepak Chopra, Jim Rohn o Tommy Robbins. Estaba rodeado de libros con mucha sabiduría y allí encontré mi amor por la lectura, el aprendizaje y el crecimiento. Algo que realmente me enamoró de los libros de no ficción es que no solo los lees, también los estudias. Puedes analizarlos, extraer enseñanzas y pasos de acciones prácticas que transformarán tu vida. Y me doy cuenta de que he estudiado esta clase de libros durante los últimos 16 o 18 años de mi vida y han hecho una gran diferencia. De veras, me gusta mucho leer biografías y autobiografías. Una de mis favoritas la escribió Walter Isaacson y es la biografía de Steve Jobs. Si no la leyeron, deben hacerlo. Y cuando la busqué en Blinklist, me alegró ver que han hecho un gran resumen de uno de mis libros favoritos. La metodología de tres partes es fantástica para las biografías y autobiografías porque te ayuda a aprender de la gente. Creo que es muy importante aprender de aquellas personas que nos inspiran, de aquellos que admiramos, de aquellos que nos intrigan porque, ¿sabes qué? En algún momento fallarás, al igual que ellos, y puedes pensar en lo que ellos hicieron. En algún momento te sucederán cosas que no hayas planeado. Y tendrás que saber cómo lidiar con la incertidumbre y el malestar, al igual que ellos. Entonces, fatiga por decidir. Quiero que te tomes un momento para pensar en qué decisiones tomas cada mañana antes de levantarte. Antes de viajar al trabajo o empezar a trabajar. Lo más probable es que pases mucho tiempo pensando en qué ropa te pondrás, en qué vas a desayunar. Tal vez pienses en qué vas a almorzar o en qué vas a cenar. Tal vez pienses en qué película vas a ver a la noche o si verás el episodio de una serie al regresar. Tal vez pienses, ¿hoy tengo una reunión? ¿Con quién tengo que reunirme hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy? Esto es muy común para todos nosotros. La fatiga por decidir nos enseña que muchos de nosotros tomamos tantas decisiones insignificantes por la mañana, que para cuando comenzamos el día laboral, ya estamos exhaustos de tanto decidir. Pensamos de más aquellas cosas que deberían ser sencillas, y no nos queda energía para las cosas importantes que requieren de nuestra atención y concentración. Quiero que crees una tabla con decisiones que tomar la noche anterior y decisiones que tomar en el día. Eso te ayudará a enfocarte en algo la noche anterior para poder prepararte con antelación al día siguiente y tener muy en claro qué es lo que puedes hacer en el día. Lo de la noche anterior lo puedes hacer al final del día laboral o después de cenar. Y eso es porque, al final del día laboral, puedes prepararte mejor para el día siguiente. Para los que prefieren hacerlo después de cenar, es importante que sea después porque tomamos mejores decisiones con el estómago lleno. Lo que estamos haciendo con la fatiga por decidir es que evitamos pensar de más aquellas decisiones irrelevantes y en algún punto insignificantes si le damos prioridad a aquellas importantes. No estoy diciendo que comer no sea importante. No estoy diciendo que tu vestimenta no sea importante. Me gusta pensar en qué comer y en qué me pondré. Pero si lo planifico con una semana de anticipación y me simplifico las cosas, mi mente tiene más capacidad y espacio para tomar otras decisiones. Un gran ejemplo pueden ser Mark Zuckerberg, Barack Obama y otros que siempre usan el mismo traje o la misma ropa una y otra vez. Eso es algo que he experimentado yo mismo cuando era monje. Todos los días usábamos túnicas. Teníamos dos, una para usar y una para lavar. Eso simplifica las cosas por la mañana. Hoy en día no uso túnicas y ya no soy monje y tengo ropa que disfruto usar. Tengo muchas cosas parecidas pero en colores diferentes. De esa forma también tengo una especie de uniforme que me simplifica las cosas y no tengo tantas decisiones que tomar. No existe ninguna relación en la que no se discuta. Si una pareja dice que no discute, hay dos opciones. Recién se empiezan a conocer o te mienten. Manejar el conflicto es una habilidad muy importante en cualquier relación. La única pregunta que mejora cualquier relación es ¿Cómo me sentiré en un año con este conflicto actual en mi relación? La gente es más tolerante e interpreta las cosas de forma más positiva si lo analiza desde un punto de vista en el futuro. Las parejas y los socios discuten sobre finanzas, la familia, los celos, la atención o cualquier otra cosa. En esas situaciones, nuestros sentimientos son el combustible que enciende la discusión. Pero con este pequeño cambio, observaremos esa relación desde el futuro y seremos capaces de mitigar el conflicto y ver las cosas desde otra perspectiva más amplia. Si pensamos las cosas desde un punto de vista en el futuro, usamos el pensamiento a largo plazo, utilizamos estrategias de razonamiento, nuestra inteligencia más madura en vez de nuestra mente actual captada por las emociones. ¿Cuántas veces dijiste algo en el momento y luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces decidiste algo por impulso y luego reconoces que te equivocaste? Cuando pensamos desde un punto de vista en el futuro, tendremos la habilidad de superar todas esas emociones y empezar a pensar desde la inteligencia. Si lo hacemos, echaremos menos culpas. Nos haremos más responsables de lo que podemos cambiar. Seremos más tolerantes y seremos más capaces de entender cuál fue la raíz de ese conflicto. ¿Cuántas veces comenzaste a discutir, seguiste durante días y luego te olvidaste por qué estabas discutiendo? La próxima vez que discutas con tu socio o tu pareja, hazte esta pregunta. ¿Cómo me sentiré en un año con este conflicto actual en mi relación? Hará la diferencia y te dará otra perspectiva. Hace unos dos años tuve una idea. Quería difundir sabiduría al ritmo que buscamos en el entretenimiento. Quería difundir sabiduría de forma tal que pudiera conectar, resonar y que pudiera mejorar la vida de la gente en todo el mundo. Hacía más de 10 años que venía trabajando con individuos, grupos, asesorando en universidades, empresas y muchas otras oportunidades. Pero de veras quería ayudar y conectar con todas las personas del mundo. Que la sabiduría esté al alcance de cualquiera que tuviera uno de estos. Estaba emocionado, con energía y entusiasmado y presenté mi idea a cada una de las empresas en línea. Recuerda, esto es antes de haber hecho un video, antes de que todos supieran quién era. Lo presenté no en 10, no en 20, sino en 30 empresas de medios en línea esperando que al menos a una le gustara mi idea. Esperé un día, esperé dos, esperé una semana. Me rechazaron absolutamente todas las empresas sin siquiera una entrevista. Ninguna me propuso una entrevista telefónica, ni tampoco una entrevista por video. Ninguna empresa se contactó conmigo en ninguna forma personal. Me dije a mí mismo, no importa, a ver qué más puedo hacer para hacer realidad mi objetivo. Intenté conectarme con gente que pudiera darme una oportunidad. Todos me daban la misma respuesta. Eres muy grande para esto. Todos los que intentan ingresar en esta industria tienen cerca de 21 años. Ni lo intentes. Otros me decían, mira, si no tienes un título en comunicación o periodismo o una maestría, nadie te tomará en serio. Literalmente me rechazaron todas las personas a las que contacté. Pero dentro de mí estaba el deseo. Un llamado, una misión, una visión. Quería compartir todo lo que aprendí con todo el mundo. Realmente probé cada método que podía llegar a existir para ingresar en esa industria. Hasta que lo único que me quedaba probar era empezar un canal en alguna red social. Y por supuesto, ya saben lo que ocurrió. Pero lo más increíble es que esto me recuerda a una frase poderosa de Thomas Edison. Dice así, cuando hayas agotado todas las posibilidades. Recuerda esto, no lo has hecho. Esa frase estuvo presente todo el tiempo. Lo que aprendí de todos los rechazos, de todos los fracasos, de todas las veces que dijeron no, fue una cosa muy importante. Y hoy voy a obsequiártela a ti. Si tienes un sueño, una idea o una visión, debes hacerte responsable de probar tu valor antes de buscar que otra persona valore tu talento. Cuando comencé a armar y crear mis videos y trataba de aprender a editar, de aprender a producir, de entender cómo funcionaban las redes sociales, cuando puse toda mi energía en ese espacio, la gente comenzó a registrarme. La gente empezó a escucharme. Sucedió todo lo que deseaba. Cuando decidí hacerme responsable de compartir aquello que me apasionaba con todo el mundo, sin esperar a que alguien de afuera me validara o me diera permiso o me permitiera hacerlo, ahí fue diferente. Si sientes que te han rechazado muchas veces, pregúntate, ¿tu pasión o vocación te hace querer avanzar? Número 2. ¿Has agotado todas las opciones? Y número 3. ¿Estás tratando de invertir en tu especialización para poder ofrecer algo imponente? Steve Jobs dijo que nunca deberías crear una empresa solo para volverte rico. Deberías crearla porque crees en algo. Debes buscar hacer la diferencia, traspasar los límites, cruzar las fronteras y despertar ideas para innovar sin cesar y crear aquello que la gente no puede ni imaginar. Henry Ford dijo, si le pregunto a la gente qué es lo que quiere, me dirán caballos más veloces. Eso es lo hermoso de buscar algo más allá del dinero, más allá de la fama, más allá del poder. Inventar algo que pueda mejorar la vida de la gente. Crear algo que pueda potenciar la experiencia humana. La gente responde, aquellos que quieren algo más que solo ganar dinero. Nos atrae el altruismo. Nos atrae el sacrificio. Nos atrae esa clase de gente que prefiere dar a recibir. Que prefiere compartir en vez de guardar. Que prefiere hacer y ayudar en vez de sujetar. Steve Jobs dijo, ser el hombre más rico del cementerio no me interesa. Lo que me importa es irme a dormir sabiendo que hemos hecho algo maravilloso. No les digo que no trabajen para una empresa. Creo que es una experiencia genial. Lo que les digo es que no pierdan esa voz. Trabajen hasta las 6 de la tarde y luego hagan el trabajo que de veras les importa. Los fines de semana no se la pasen en Instagram y hagan aquello que les importa. Si lo hacen, invertirán en su valor. Pueden ganar dinero y hacer la diferencia. Eso aplica a todos ustedes que tienen un título, una gran educación, un trabajo acorde. Úsenlo. No se vuelvan esclavos de ese trabajo. No digan, estoy en una prisión, usaré el fin de semana para descansar. Si quieren hacerlo, está bien también. Si me dicen, Jay, no me interesa todo esto que dices. Solo quiero descansar y pasarla bien. No busco tener un propósito. Eso está bien. Pero si quieren ser felices y sentirse realizados y tener un impacto en el mundo, usen el tiempo sabiamente. Yo llegaba a mi casa luego del trabajo a las 8 de la noche y editaba videos hasta la 1, yo solo, todos los días. Hagan su trabajo. Consigan un trabajo si es lo que necesitan ahora. Si no pueden apostarlo todo, vayan a lo seguro. Pero no desperdicien el tiempo sin hacer nada y luego se quejen porque no tienen lo que desean. Algo que he observado es que el éxito o la ambición se pueden dividir en cinco etapas. Aprender, experimentar, realizar, esforzarse, progresar. Pero lo difícil de todo eso es que queremos progresar todo el tiempo. Queremos tener éxito. Queremos ganar premios, obtener reproducciones, recibir mensajes, obtener likes todo el tiempo. Queremos que nos registren y nos reconozcan. Pero si retrocedemos por un instante, veremos que necesitamos aprender, necesitamos experimentar. Y lo que ocurre es que no sabemos en dónde estamos. Y la expectativa de lo que deseamos está totalmente borrosa. Y perseguimos una realidad falsa. En ese momento estamos decepcionados y confundidos. Pero deberíamos estar realizando. Debemos hacer. Debemos actuar. En vez de perseguir la sensación de progreso todo el tiempo. Entonces, la próxima vez que pienses que nada funciona, que sientas que no vas por el camino correcto, detente y pregúntate. ¿Debería aprender, experimentar, progresar, realizar o esforzarme? Esa última es mucho más frecuente de lo que crees. Lo que trato de hacer para manejar el éxito es seguir tratando de ser la persona menos exitosa del lugar. Creo que es una frase que, sí, nunca seas, nunca seas el más listo del lugar, etc. Creo que se parece a, si tienes éxito, no te quedes en la cima de la montaña o en lo alto del edificio. Baja las escaleras y sigue construyendo, sigue viviendo como la persona que te hizo llegar allí. Sí, llegaste hasta allí gracias a que empezaste desde abajo. Bien, nadie empieza desde arriba. Empezaste desde abajo y fuiste construyendo. Esa mentalidad con la que empezaste te hizo llegar allí. Así que debes seguir redescubriendo esa mentalidad y sus partes nuevas. Cualquier parte nueva que pueda aparecer cuando te desafías a ti mismo. Por eso, para mí, la mejor manera de manejar el éxito es seguir corriendo la meta. Seguir ampliando la meta. Que se vuelvan más difíciles de alcanzar. Que sean más desafiantes. Porque cuando te desafías y sales de tu zona de confort, te vuelves humilde. Te vuelves humilde cuando entras a un espacio y estoy seguro de que te ha pasado. A veces llego a un lugar y pienso, ¿cómo llegué hasta aquí? A veces estoy en una cena y pienso, ¿por qué estoy aquí? Sí, y en parte es el síndrome del impostor. Y eso puede ser negativo en sí mismo, pero en parte te hace sentir como un principiante. Y agradezco esa sensación y digo, es increíble. Porque aprendes a ser agradecido y dejas de pensar, gané todo esto, lo hice todo yo solo, sin ayuda. Empiezas a reconocer la gratitud hacia toda la gente que te ayudó. Entonces, para mí, es ser agradecido de todos tus maestros, mentores, guías y todos los que te llevaron allí. Lo segundo, continúa desafiándote a ti mismo porque si sales de tu zona de confort, te volverás más humilde. No te vuelves humilde intentando ser humilde. Te vuelves humilde constantemente cuando tratas de hacer cosas que están fuera de tu alcance porque buscas prepararte, trabajar y profundizar. Estudiar esas cosas. Todas esas cosas que te hacen principiante de nuevo. Y lo tercero para manejar el éxito es compartir con otros. Usar tu plataforma como una oportunidad para darles a otros la plataforma. Sí. Para que ellos puedan progresar también, porque eso te recuerda el hermoso don que tienes. En el libro hablo de cómo entrenar la mente para la paz y un propósito cada día. Por un lado está la paz. Cómo encontrar paz en momentos difíciles y reconocer que es parte del proceso. Pero siempre me gusta hablar del servicio. La otra parte, la del propósito. Si yo pienso en el año 2030 o 2050 o cualquier año que se te venga a la mente en 10 años, en 30 años y piensa en tus hijos, tus nietos u otros niños que conozcas, tus sobrinos si no tienes hijos, gente joven que irá a la escuela y estudiará el año 2020 en los libros de historia. Y pongamos que una de las tareas es buscar a tus padres o abuelos y preguntarles qué estaban haciendo en el 2020. Imagina que estás sentado en el comedor en 2030 o 2050, llegan tus hijos o tus nietos y te dicen mamá, mamá, papá, papá, abuelo o abuele o como se diga en ese momento. Les dicen a sus padres, les dicen, ¿qué hiciste durante el 2020? Y la respuesta que quisieras darle en 10 o en 30 años es lo que debes hacer hoy. Eso te aclarará la mente. Porque siempre y cuando la respuesta que les des en 10 o en 30 años sea algo que te haga feliz, como ser, nos mantuvimos unidos y lo superamos. O, ¿sabes? Me volví activista y apoyé esta causa. O, ¿sabes qué? Mantuvimos nuestro negocio para asegurarnos de no despedir a nadie y de que todos nuestros equipos estuvieran bien cuidados. Cualquier respuesta que quieras dar de aquí a 30 años, esa pregunta te dará mucha claridad y será aquello que te retire de ese lugar y no sientas que debes empujar para salir. La honestidad, ¿sí? Humildad significa ser honesto. Es la capacidad de decir, esta persona se merece el crédito por esto y yo me lo merezco por esto otro. Y aquel por esto. Es como cuando escribes los agradecimientos de tu libro. ¿Sí? Tú escribes y recuerdo ese proceso de pensar, ¿quiénes me han ayudado para este libro en diferentes maneras? Todos ellos tienen una dedicación dentro de los agradecimientos. Ahora, tu nombre aparece en la tapa porque tú lo has escrito, ¿bien? Y quisieras que todos recibieran el crédito acorde al grado de mérito. Y no quisieras que nadie reciba menos crédito del que se merece y, a la vez, no quisieras darle más crédito a alguien que no se lo merezca. La gracia del crédito es que sea merecido. Y para mí eso es la honestidad y la humildad. La arrogancia y el orgullo aparecen cuando sientes que todo lo hiciste tú solo. Y todos sabemos que no es verdad. No puedo decir que lo hice todo yo solo. Tan solo no puedo. Ni siquiera puedo decirlo. Y tampoco puedo decir que lo hicieron todos los demás. Y ahí es cuando creo que la honestidad y la humildad se juntan. ¿Eres alguien al que le cuesta estar motivado, ser productivo y efectivo a lo largo del día? ¿Te distraes, te estancas o te pierdes? ¿O tal vez eres alguien que completa cada punto de la lista de pendientes, pero te sientes cansado o fatigado o insatisfecho al final del día? Si eres alguno de esos dos, debes ver este video. El primer consejo que te daré es muy simple. Planea el viaje al trabajo. Ahora, los que trabajan desde casa estarán pensando, esto no debe ser para mí, Jay. Pero, de hecho, lo es. Descubrí que si dedicas 10 o 15 minutos a viajar hacia el trabajo y en vez de empezar directamente a trabajar, levantándote de la cama y yendo hacia la computadora, aunque sea dar la vuelta a la manzana, estarás engañando tu mente y pensarás que vas a algún sitio. Un motivo por el cual nos sentimos enjaulados y encerrados es porque no sentimos que cambiamos de entorno. No sentimos que nos trasladamos de un lugar a otro como antes. Si ese es tu caso, quiero asegurarme de que encuentres 10 minutos al comenzar y al terminar el día para ir al trabajo y para volver del trabajo. Y usa ese tiempo de caminata para escuchar un podcast, un audiolibro o un libro de Blinkist, lo que a ti te funcione para prepararte para comenzar a trabajar. Con los seres queridos, con la familia, con los amigos, comprometete a no usar la tecnología. Si necesitas, pon uno de esos contenedores para que todos pongan su teléfono antes de la cena y lo retiren al final. Asume el compromiso. Cuando estés con tus amigos o tu familia, no estés con tu teléfono. Y déjenlos en un lugar. En el mismo sitio, así ninguno puede tentarse con la idea de ir a chequearlo. Cuando empieces, tal vez pienses que se van a aburrir. Tal vez pienses, esta persona no puede competir con mi teléfono. ¿Cómo me va a entretener? Mi teléfono tiene acceso a todo el entretenimiento del mundo. Quédate con esa incomodidad, porque en ese momento descubrirás algo nuevo sobre esa persona. Te pondrás más curioso. Tu mente tendrá la oportunidad de poder construir un vínculo distinto. Antes mencioné que es bueno crear momentos de cero tecnología, pero también puedes tener cero tecnología en zonas de tu hogar. En nuestro hogar con Rady, esas zonas son la mesa del comedor y la habitación. En esas dos áreas queremos estar sin tecnología y las hemos designado como áreas de conexión. Entonces, la mesa del comedor y la habitación son espacios y zonas del hogar en los que no usamos tecnología. En Harvard hicieron una tabla que tiene que ver con el uso del lenguaje consciente. Y se llama lista de emociones de Harvard, pero yo le cambié el nombre a vocabulario de emociones porque suena mejor. Entonces, vocabulario de emociones. Las palabras del vocabulario emocional que utilizamos son muy limitadas. Utilizamos cinco palabras para describir todo. Bien, mal, todo bien, regular. ¿Cómo va tu semana? Bien. ¿Cómo va tu día? Mal. ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien. También usamos tan pocas palabras. Y eso está bien para el resto de la gente. Pero en tus relaciones personales es muy importante expandir tu vocabulario emocional. Esta tabla que hicieron en Harvard y se encuentra fácilmente si escriben tabla de emociones en Google, nos muestra que cuando dices que estás triste, tal vez no sea tan así. Y te muestra una lista de emociones que se relacionan con triste. ¿Te sientes rechazado? ¿Te sientes herido? ¿Te sientes arrepentido? ¿Te han decepcionado? Cuanto más expandas tu vocabulario emocional, podrás diagnosticar mejor cómo te sientes. Y si puedes decírselo a tu pareja o amigo, así es como me siento. Este es un error muy común con las palabras porque pensamos que lo que decimos significa lo mismo. Porque cuando dices amor, tal vez pienses para siempre. Y cuando yo digo amor, tal vez pienso de una noche. ¿Bien? Así es como las palabras amor o cariño o matrimonio o para siempre se mezclan y se usan mal porque no significan lo mismo para los dos. Y nuestros significados se basan en nuestro entorno, nuestras creencias y en dónde nacimos y cómo nos criamos. Todo, sí. Todo es parte del significado. Por eso creo que en nuestras relaciones, cuando nos comunicamos con palabras, define esas palabras. Cuando dices, somos los mejores amigos, ¿qué significa? Cuando dices, somos socios, ¿qué significa? Un contrato, en cuanto a lo legal, sirve para definir los términos. Pero en cuanto a lo emocional, también debemos definir los términos. Y no lo hacemos lo suficiente. Por eso sentimos que a nivel emocional el otro rompió el contrato. Y no le puedes reclamar porque nunca hiciste un contrato. No se comunicaron. Por eso las palabras son tan poderosas, pero tienen poder cuando acordamos su definición. La primera vez que escuché esto fue a través de Dan O'Reilly de Irrational Labs. En un evento nos alentaron a que hiciéramos preguntas más vulnerables, más grandes y más profundas. ¿Cuántos de ustedes están hartos de la charla trivial? ¿Cuántos comienzan cada reunión de la misma forma? Oye, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bien. Bueno, a trabajar. Literalmente tenemos la misma conversación repetida casi siete veces al día en cada reunión. Y, ¿sabes qué? Ni tú ni la otra persona disfruta de esa conversación. Ahora, este punto aplica tanto a las reuniones por Zoom como a las reuniones en persona. Estamos acostumbrados a preguntar, ¿cómo estás? Y lo preguntamos por inercia. La gente suele responder con alguna de estas cinco cosas. Bien, mal, todo bien, regular o mmm. No nos enteramos de nada de la otra persona ni tenemos la oportunidad de profundizar la relación. Y tampoco nos importa demasiado la respuesta a la pregunta. Pero, ¿qué pasa si preguntamos qué desafío has tenido últimamente? ¿Cómo puedo ayudarte o tal vez estés teniendo alguna dificultad y necesites un consejo para resolverla? Esta clase de preguntas le da al otro la oportunidad de compartir lo que le pasa. Esa vulnerabilidad favorece a la profundidad del vínculo y a una mayor conexión. Y será renovador relacionarte con alguien de otra manera. Ahora, si eres como yo y te pasas mucho tiempo en Zoom, por ejemplo, grabo el podcast, entrevisto a mis autores favoritos. Hace poco tuve a Oprah hablando sobre su libro nuevo en el podcast. Y cuando hablo con la gente por Zoom me doy cuenta de que es muy difícil tener un ida y vuelta una conexión, sobre todo si no los conocías antes en persona. Una de las formas para poder cruzar ese puente es ser curioso sin sobrepasarte. A lo que me refiero es que puedes preguntarle algo acerca de su entorno. Creo que a esta altura todos conocemos el encuadre de Zoom y la locación de todos. Tienen cosas en el fondo, tal vez una obra de arte o una foto familiar, y es una forma muy linda de comenzar una conversación. Sobre todo si estás buscando crear una relación. Hace poco estaba en una llamada con un cliente y le pregunté sobre algo muy interesante que tenía colgado en la pared de atrás. Era un pincel. Estaba fascinado y por curioso, sin sobrepasarme, le pregunté de qué se trataba. Me contó que su primer trabajo, cuando tenía 14 años, fue pintar cercos. Y luego de pintar cercos, pintó habitaciones, y luego de las habitaciones comenzó a pintar casas. Hoy en día, es ejecutivo y director de una gran empresa, y me dijo que tiene ese pincel colgado en la pared, para recordar desde dónde empezó. Dale la oportunidad a aquel con el que hablas, de que te cuente una historia. Te prometo que será memorable y significativo, y si no, al menos se reirán. Lo primero que debemos hacer con las creencias es aceptar que todos las tenemos. Aunque no sepas que es una creencia, de igual modo las tienes. Todos las tienen y viven con ellas. Y pienso que la vida se trata de desaprender esas creencias, y cuestionarlas para poder crear unas nuevas. Lo primero que hay que hacer con las creencias, sí, desde el comienzo. Creo que sí. Porque al cuestionarlo, a ver, las preguntas son el mejor invento del mundo. Porque las preguntas fortalecen o debilitan una creencia, basándose en la información. No siempre una pregunta viene desde un lugar de duda y cinismo, y de tratar de encontrar el punto débil. Una pregunta está siempre buscando comprender algo. Cuando estamos en una entrevista, no estás buscando ser cínico y tal, buscas colaborar para que todos comprendan. Eso es una pregunta. Una pregunta no se trata de tomar desprevenido al otro, ni de menospreciar al otro, ni de engañar al otro. La pregunta sirve para elevarte a ti y a los demás. Y cuando preguntas desde ese lugar, la respuesta puede fortalecer esa creencia que ya tienes, o debilitarla. O presentarte una nueva. Porque las creencias definen nuestra identidad. Imagina que estás en un circuito de obstáculos, y estás en una cuerda, y te dicen que debes balancearte hacia otra cuerda. Pero para poder llegar a la otra cuerda, debes soltar esta. Pero te da miedo, porque esta cuerda te da seguridad. Tu creencia actual te da seguridad. Y si consideras adoptar otra creencia, tratando de quedarte en el medio, temes que, si la otra no te sostiene, básicamente te caerás. A la gente le asusta, porque su creencia actual es su red de seguridad. Y aunque sea errónea, les hace sentir seguros y cómodos. Y no queremos sentirnos incómodos. Así que preferimos quedarnos en esta cuerda, ¿bien? Entonces, la única forma de hacerlo... ...comprendiendo que no tienes que cambiar tu mente, ni tienes que cambiar lo que piensas, para poder considerar otra cosa y ser curiosos. Sí, explorar. Explorar, experimentar y sentir puede hacer que fortalezcas tu creencia o que halles una nueva. Pero debes atravesar esos procesos de explorar, experimentar y sentir. Y el problema es que pensamos la teoría, pero no la experimentamos. Quiero que empieces a crear un espacio de 5 minutos entre cada reunión que tengas a lo largo del día. Si tu reunión finaliza a las 10, la próxima debe empezar a las 10 y 5. No quiero que agendes ninguna reunión sin espacio de separación con la anterior. Tal vez pienses que 5 minutos no es demasiado, pero esos 5 minutos te pueden cambiar la vida. Te diré cómo. Cuando te tomas un tiempo entre reunión y reunión, obtienes un momento importante para descomprimir y prepararte para la próxima reunión. No estarás cambiando tu energía de una cosa a otra cosa, a otra cosa sin ninguna pausa, ni sintiendo que te estresas cada vez sin siquiera tener un momento para comprender de qué se trata la próxima reunión. Tengo 5 hábitos para ti, que puedes realizar en 5 minutos y te harán sentir productivo, eficaz y enfocado en tu bienestar a lo largo del día. El primero es beber agua. Es muy importante que nos tomemos un momento para rehidratarnos entre reunión y reunión. Es importante estar hidratados porque debemos beber entre 2 y 3 litros al día. Si lo hacemos, se potencia el funcionamiento del cerebro, la claridad mental y realmente nos sentiremos energizados a lo largo del día. Lo segundo que vas a hacer en tu receso de 5 minutos es salir a caminar. Puede ser en el dormitorio, en la cocina, donde sea que puedas. Es muy, muy importante ponerse en movimiento. Muchos nos sentimos endurecidos y bloqueados por estar sentados en el escritorio todo el día. Ya no tenemos un almuerzo compartido o una reunión en la otra punta de la oficina con otra persona. Estamos en el mismo lugar. Esto nos genera problemas de postura. Nuestro cuerpo se siente mal, nuestros músculos también. No es natural para el cuerpo estar sentado en una silla todo el día. Lo tercero es mirar. Me refiero a mirar hacia afuera, por la ventana. Mira por la ventana. Observa el cielo. Sal por un momento y respira aire puro. Es muy importante mirar algo a más distancia. Estamos acostumbrados a mirar pantallas, aparatos, libros, cronogramas, tan cerca del rostro que no tenemos la oportunidad de poder mirar a lo lejos. Lo cuarto es bastante interesante y tal vez requiera un poco más de tiempo, pero es la idea del paseo. Permite que tu mente salga de paseo. Permítete tener ideas nuevas. Ser creativo. Pensar en otro tipo de cosas. En ese lugar aparece la creatividad. En ese lugar aparece la sensación de innovación. La mente puede conectar puntos que, en otro momento, parecerían no tener conexión. Y la última cosa que puedes hacer en esos cinco minutos es serenarte. Y la mejor manera de serenarte es a través de la respiración. Una forma sencilla de hacerlo es inhalar contando hasta cuatro y exhalar contando hasta cuatro. ¿Has sentido alguna vez que la mente va más rápido que el cuerpo? La mente corre carreras, pero el cuerpo está cansado. Si quieres que la mente y el cuerpo estén sincronizados y alineados, debes inhalar y exhalar con la misma duración. Practicando esta respiración volverás a trabajar con la mente despejada, el cuerpo relajado y con menos estrés a lo largo del día. No puede ser lógico y creativo al mismo tiempo. El cerebro y la mente usa capacidades y habilidades diferentes para las diferentes tareas. Imagina que tienes reuniones todos los días sobre números, datos y análisis. Y de pronto te piden que hagas algo creativo. Escribir, un discurso o dar una presentación. Puede ser muy difícil cambiar de un hemisferio del cerebro al otro en cuestión de segundos. Con muy poca organización y antelación, pasamos como un péndulo de una tarea a la otra. Y debemos usar partes diferentes del cerebro y habilidades diferentes también. Para resolverlo, comienzo cada día escribiendo mi lista de pendientes. Observo todas las actividades que tengo que hacer. En los ejemplos que doy en el video, las tareas están simplificadas para que sea más sencillo, pero siempre lo hago con mayor detalle. Vas a dibujar una línea en el medio de la hoja. De un lado vas a escribir lógico y del otro creativo. Ahora debes pensar y marcar a qué columna pertenece cada actividad. Si en la columna lógica o en la columna creativa. Debes preguntarte si la tarea debe estar estructurada, enfocada, si tiene límites, si se trata de un proceso de paso a paso lógico o si es creativa. ¿Es una tormenta de ideas? ¿Necesitas sentirte libre y expresivo? Luego de dividir tus tareas, vas a escribir el tiempo estimado que te llevará a realizar esa tarea en particular. De esta manera comenzarás a organizar tu semana. Por ejemplo, el lunes será creativo, el martes lógico, el miércoles lógico, el jueves creativo y el viernes también. O también puedes dividir el día en mañanas lógicas y tardes creativas. O mañanas creativas y tardes lógicas. Esa división del tiempo, esa segmentación te permite zambullirte en la actividad, estar concentrado y ser más productivo y eficaz. Pero de esta forma podrás aprovechar mejor el tiempo. Lo aprendí de mi buena amiga Ariana Huffington, que sabe mucho sobre agrupar hábitos. Todos tenemos hábitos en el día a día que realizamos casi sin pensar. Conducimos por la ciudad, cocinamos todos los días, tal vez caminamos. Es muy bueno zamullirse en esas actividades de lleno. Si conducimos, estar muy presentes. Si damos un paseo, disfrutar de la naturaleza. Y si estamos cocinando, percibir los sonidos, los olores, los sabores y todos los colores que están presentes. Pero, si puedes hacer todas esas cosas y sentirte cómodo, también puedes agregar un nuevo hábito. Por ejemplo, si te gusta, puedes escuchar audiolibros mientras conduces. O puedes escuchar un podcast mientras cocinas, caminas o paseas al perro. Está bien agrupar hábitos en esas situaciones para poder aprovechar mejor el tiempo. Lo menciono en un capítulo de mi libro. Se llama, Los lugares tienen energía, el tiempo tiene memoria. Si haces algo en el mismo lugar cada día y al mismo tiempo cada día, se genera una energía y se genera memoria. ¿Qué significa? Cuando has hecho algo en un mismo lugar, como meditar en un mismo lugar por un cierto tiempo, ese espacio adopta una energía y frecuencia meditativa. Se vuelve más fácil realizar esa actividad en ese lugar. Y también, cuando haces algo en el mismo momento del día, ese tiempo tiene memoria. Tu cuerpo y tu mente lo recuerda y, por lo tanto, se vuelve más fácil de hacer. Divide tu hogar, aunque sea en rincones. Recuerdo cuando vivíamos en un apartamento de 45 metros cuadrados con mi esposa y teníamos un rincón para cada actividad. Estaba el rincón de meditación, el rincón social, el rincón laboral y el rincón para comer. Tan solo esa división hará que la energía de ese espacio sea sagrada y apropiada para lo que quieras hacer. Lo difícil de estos tiempos es que comemos cuando deberíamos dormir, dormimos cuando deberíamos trabajar y trabajamos cuando deberíamos comer. Y se ha confundido la energía de nuestro entorno. Por eso estamos en la cama y no podemos dormir, porque hacemos tantas otras actividades allí. Retira esa energía de tu habitación y ponla donde pertenece. De esa manera verás cómo utilizas tu tiempo con eficacia en ese lugar. Lo increíble de la gratitud es que si estás presente agradeciendo, no estás en ningún otro sitio. Es decir que si te sientes agradecido, no podrás sentirte preocupado. Si sientes gratitud, no podrás sentir ansiedad. ¡Qué invento increíble! La gratitud y el agradecimiento deben practicarse de forma especial. Primero debe expresarse. Tener un diario de agradecimiento es genial. Escribir aquello por lo que estás agradecido es hermoso. Pero solo cuando lo expresas, comienza a tener ese impacto del que hablo. La segunda forma de practicarlo es ser específico. Debe ser específico para la persona. Algo específico que haya ocurrido hace poco, algo actual o incluso algo del pasado. Y lo tercero es que sea personalizado. Debe ser algo que solo le digas a esa persona, no algo que le puedas decir a 20 personas y que todos se sientan identificados. Te daré un ejemplo. Dos personas van a una fiesta en tu casa. Ambos envían un texto al día siguiente. El primero te escribe Jay. Muchas gracias. El segundo escribe Jay. La pasamos de lujo. Nos encantó conocer a tus amigos y a tu familia. La pasamos tan bien y la comida fue de otro mundo. Muchas gracias. Obviamente a Rady. Y los juegos que jugamos fueron tan divertidos. Fue la mejor noche del año. ¿Qué mensaje te hará sentir más querido y cuidado? Desde luego el segundo. Porque no solo está expresado. También es específico y personalizado. Lo grandioso de expresar la gratitud de esa manera es que no solo es feliz quien la recibe, sino que el que la expresa es tanto o más feliz. El vínculo que creas al compartir tu agradecimiento hará que tengas menos ansiedad en tu vida porque estimula el sistema inmunológico, el humor y las relaciones en sí. El psicólogo Tim Kassa estudia los valores y las metas e incluye dos tipos de motivación. Las extrínsecas como el dinero, la imagen o el estatus. Y las intrínsecas como el crecimiento personal, las relaciones cercanas y el deseo de tener un mundo mejor. Junto con sus colegas han encontrado que aquellos que valoran más las motivaciones extrínsecas que las intrínsecas son más infelices y sienten menos satisfacción con la vida, además de presentar más ansiedad y depresión. Las recompensas exteriores pueden incluso disminuir la motivación interna que ya tenías. Los investigadores estudiaron un grupo de niños de jardín de infantes a los que les gustaba mucho dibujar. A un grupo de niños les dijeron que dibujaran. Al otro les dijeron que podían obtener una recompensa que incluía un listón y un certificado. Solo se hacían un dibujo. A las dos semanas, los niños tuvieron la oportunidad de hacer dibujos. El grupo que solo debía dibujar demostró tener el mismo interés en hacer un dibujo la segunda vez. Pero aquellos que podían obtener una recompensa si hacían un dibujo la primera vez, estaban mucho menos interesados en dibujar otra vez. La recompensa exterior les quitó motivación para dibujar. Cuando hacemos cosas con una motivación interna, es más probable que hallemos un propósito en nuestra vida y nuestro trabajo. Para Katrina Lake, fue su amor por los datos y las ganas de responder a la pregunta ¿Cómo serían las ventas del futuro? Hay tres formas de conectarte con tu motivación interior. Primero, vive la vida que quieres tener. Ten una visión de lo que quieres ser en cinco años. En esa visión de ti mismo, encuentras cinco sentimientos acerca de tu vida, tu trabajo y tus relaciones. ¿Estás entusiasmado? ¿Alegre? ¿Satisfecho? ¿Realizado? ¿Motivado? ¿Confiado? Debe ser muy específico. Ahora, durante una semana, cada vez que elijas algo, pregúntate si esa elección te acercará o te alejará de esa visión de ti mismo dentro de cinco años. ¿Quieres jugar un videojuego o leer un libro? ¿Quieres ver una película o conversar con alguien? ¿Quieres tomar una clase o perder el tiempo en las redes sociales? Oye, no hay nada de malo en todo lo que acabo de decir. Me gusta todo, pero en la medida adecuada. Debemos asegurarnos de que la mayoría de las elecciones nos llevan a donde queremos estar y no nos alejen. Es muy sencillo. El número dos es descubrir la relación que puede haber entre algo que ya estés haciendo o que tengas facilidad o que te sea natural y algo que te apasione. Ese punto de conexión. Tu pasión no siempre da dinero, pero si tu trabajo actual puede costear tu pasión, es casi igual de bueno y una buena forma de empezar. Mira esto. Cuando el profesor de computación, Louis Bonin, se propuso crear Duolingo, tenía una motivación, que aprender sea gratis. De niño creció en la pobreza y veía muchos niños sin acceso a una educación de calidad. Entonces se propuso crear Duolingo, una aplicación para aprender idiomas que hoy en día usan más de 14 millones de personas en todo el mundo. Y por más que hoy en día la aplicación sea muy rentable, la motivación principal de Ann nunca fue ganar dinero, sino retribuir. Una gran motivación interna. Conectar tu pasión con un propósito más grande. Algo que realmente amo y que me motiva muchísimo es aprender. Y eso es lo tercero. Si aprendes a amar el aprendizaje, no importa lo que hagas, nunca fallarás. Observa cualquier situación y pregúntate, ¿qué puedo aprender aquí? Vas a experimentar dos cosas. Sentirás curiosidad, asombro y sorpresa. Tres cosas que, según la ciencia, le dan satisfacción y sentido a tu vida. Y por otro lado, si el foco está en aprender, nunca te decepcionarás. Porque si algo no sale como esperabas o planeabas, puedes aprender de eso. Como dijo Katrina Lake, creo que mucha gente está infeliz con su trabajo porque no es lo que soñaron. Pero al final del día, si aprendes cosas y trabajas con gente buena, de seguro será una experiencia gratificante. Y de la misma forma podrás tener un propósito gratificante para tu profesión y tu vida. Mentalidad. A menudo ocurre que antes de esas vacaciones para las que te vienes preparando y estás tan entusiasmado, te pones a empacar y cuando estás listo para salir, ¿qué sucede? Te estresas. No paras de correr y piensas, ¿qué debo empacar? Dejamos todo listo para el cuidador de perros. Pedimos un Uber. Ya sé que con mi esposa tenemos esos momentos en los que tratamos de dejar todo listo para poder tomarnos un descanso y es ridículo, ¿no? Bueno, comenzamos el descanso así, nos vamos a preparar para este año que comienza, así que dediquemos tiempo y energía para trabajar en nuestra mentalidad. Lo haremos con gratitud. Y de esta manera, el escritor Marcel Proust dijo, demos gracias a las personas que nos hacen felices, ellos son los jardineros que hacen florecer nuestra alma. Kelly McConigal es profesora e investigadora para la Universidad de Stanford y en su trabajo propone la idea de que el estrés no es ni bueno ni malo. Lo que importa es cómo lo manejamos. Según ella, una forma efectiva y positiva de manejar el estrés es practicar la gratitud. Pero no cualquier clase de gratitud. En especial, el tipo de gratitud que se enfoca en los otros y en cómo impacta en nuestras vidas es la más efectiva. La doctora McConigal dice que el estrés sirve para motivarnos a realizar una acción. El caso del estrés por estar solo, por ejemplo, nos sirve para motivarnos a conectar. Y si sentimos gratitud por lo que otros han hecho por nosotros, nos sentiremos con más esperanza y más propensos a buscar ayuda y apoyo y también a ofrecer ayuda y apoyo. Es una gran mentalidad para comenzar el año, ¿verdad? Entonces, cada día, por una semana, a la mañana cuando te levantes, dedícale entre 3 y 5 minutos a pensar en algo hermoso o significativo que otro haya hecho por ti en tu vida. Sé específico. ¿Le agradeces a tu madre por ayudarte con la tarea? ¿O le agradeces a ese amigo que en quinto grado se enfrentó a otro niño que te estaba molestando? Y por supuesto, puede ser algo actual también. Bien, asegúrate de recordar los olores, sonidos, lugares y sensaciones para poder reforzar ese recuerdo en tu cuerpo y en tu mente. Puedes trepar una escalera, pero ¿te llevará al lugar correcto? ¿Es esa la escalera que quieres trepar? Si usas la escalera de la izquierda, pero no llegas al lugar al que querías, no tiene sentido haber subido. Solemos procrastinar y pensar de más porque perseguimos algo que no nos interesa, que no tiene un propósito, que no es gratificante. No vemos que estamos trepando a la escalera equivocada y no damos el primer paso porque no nos interesa. Trepa a esa escalera que realmente te importe trepar. Sé que cuando de veras me importa el dolor o el sufrimiento de un otro y quiero ayudarlo y apoyarlo, ahí es cuando me levanto sin dudar, más que con cualquier técnica para no procrastinar que pueda llegar a existir. La inspiración nos ayuda a manejar la ansiedad porque al estar inspirados, al estar motivados, podemos usar esa emoción para apaciguar la sensación de ansiedad que tenemos. A mí me gusta inspirarme escuchando audiolibros y también grandes discursos. Hace poco tuve la suerte de entrevistar a Matthew McConaughey en mi podcast On Purpose y le conté que hubo un tiempo en el que escuchaba su discurso al ganar el premio Oscar en 2015 todos los días. Dura cinco minutos. Lo escuchaba por la mañana y me llenaba de una gran inspiración. En vez de comenzar el día mirando el teléfono, exponiendo mi mente a las noticias, las notificaciones y la negatividad, comenzaba mi día con palabras inspiradoras. Puede ser un párrafo inspirador de un libro que te guste o una cita inspiradora. Tu podcast se llama On Purpose. ¿Qué diferencia hay entre descubrir tu propósito, encontrarlo, vivirlo y vivir una vida intencionada? Creo que vivir tu propósito se trata en definitiva de tu propio viaje y vivir una vida intencionada. Es cuando ya permites que se difunda entre todos los demás. Así que una cosa es hallar tu propósito y querer sentir satisfacción en eso. Pero una vida intencionada se trata de encender el propósito de los demás y estar rebosante de amor, de compasión, de gratitud. Y es difícil porque lleva su tiempo y no puedes pretender que la gente lo haga mientras busca su propósito. Y a veces parece que todos han llegado, terminaron, lo lograron. Y, ¿sabes? Nadie lo ha logrado. Y si hablas con las personas más exitosas del mundo, tampoco sentirán que lo hayan logrado. Entonces, siempre hacemos ambas cosas a la vez. Siempre buscas tu propósito y tratas de ser intencionado al mismo tiempo. Pero nunca te sentirás completo aquí ni completo allí. Es una relación simbiótica que sucede en paralelo. ¿Respondí a tu pregunta? Claro que sí. Quiero que hagas esto. Comienza a separar un tiempo para ti en tu diario, en tu agenda. Nunca cancelarías una reunión importante con otra persona, pero nunca agendas una reunión contigo mismo. Si empiezas a destinar ese tiempo a meditar, sin mirar tu teléfono, sin ver televisión, sin leer mensajes ni responder correos, tan solo te sientas a estar contigo mismo. Y te preguntas, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito mejorar? Tan solo registrarte a ti mismo es el comienzo de tu práctica de meditación. Las palabras que más debemos usar en nuestras vidas son aquellas que nos den esa sensación que queremos sentir. Te daré un ejemplo. En vez de decir, trabajo muy duro, me canso mucho y estoy exhausto a veces. Soy consciente y muy cauto con eso. Y me di cuenta de que siempre solía decir, estoy cansado, estoy exhausto, estoy cansado, estoy exhausto. Se lo decía a mi esposa, a mi equipo. Estoy abrumado, estresado. Estoy abrumado. Sí, y aún lo digo a veces. No soy perfecto y soy consciente de eso. Y me doy cuenta de que no me hace sentir mejor decirlo. Y en realidad estaba intentando obtener la validación de un otro que diga, sí, sé que trabajas muy duro, eres grandioso y bla, bla, bla. Entonces, solo estás esperando una reacción. Sí. Y empecé a pensar, bueno, estoy cansado, pero ¿qué tal si digo, hoy voy a dormir una siesta? Necesito tener un tiempo para descansar. Necesito asegurarme de tener un tiempo para mí. Cuando le das vuelta, no me refiero a decir, me siento genial porque no es así y no voy a mentirme a mí mismo. Pero debes buscar usar palabras que te ayuden a obtener lo que necesitas. Si digo que estoy cansado, lo que debería decir es, necesito descansar, debo acostarme temprano. Entonces, si digo, Raddy, creo que hoy me acostaré más temprano, es perfecto porque me dormiré temprano, descansaré y no estaré cansado. Sí. Pero si digo, Raddy, estoy cansado, creo un patrón negativo de queja y lamento. Sabemos que tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos al día. Lo más interesante es que son cíclicos. No solo se repiten, sino que son negativos. Me di cuenta de que si sabes cuáles son los pensamientos más repetitivos y negativos, te permitirá descubrir que los activa. Lo experimentas en las redes sociales, lo experimentas cuando ves un programa en especial o te rodeas de ciertas personas. Lo que debes hacer es encontrar qué los activa, buscar cuál es ese disparador y reducir esa actividad en tu vida. A veces lo que creemos que nos provoca ansiedad es diferente al lugar en donde se originó. Wayne Dyer dijo, cuando cambiamos nuestra forma de ver las cosas, las cosas que vemos cambian. Hagan lo mismo con los pensamientos. No creas que eres lo que piensas ni que aquello que piensas define quién eres. Reconocer que somos más de lo que pensamos nos permite desconectar y distanciarnos de ellos y tener pensamientos más sanos. Prioridad. ¿Cuántas veces has querido cambiar todo al mismo tiempo? ¿Te propones mejorar tu estado físico, mejorar en tu profesión, conseguir un ascenso este año, salir todas las noches? Y empiezas a obsesionarte con mejorar todas las áreas de tu vida. Eso proviene del deseo de ser mejor y hacer más, pero la verdad es que debes elegir cuál va a ser tu prioridad. No solo tiene que ser la primera de la lista, la primera, sino que debe ocupar la lista. Solo puedes mejorar una cosa a la vez y debes elegir sabiamente. Es muy fácil entusiasmarte y querer mejorar en tu profesión. Aprender más. Trabajar para mejorar tu relación. También mejorar tu salud. Debemos detenernos y elegir cuál será tu prioridad por los próximos 30 días. Que el primer paso sea un pequeño paso. Tal vez quieras llegar aquí, pero debes empezar desde aquí. Debes dar el primer paso. La mayoría de la gente le cuesta empezar porque su meta es tan grande que creen que deben conseguirla el primer día. Creen que si no llegan allí, no pueden empezar aquí. Y esto da una sensación debilitante y muy frustrante. Por eso hay que simplificarlo y crear un primer y pequeño paso. Leer es algo que me gusta mucho, pero a veces la pila de libros que quiero leer es mayor al tiempo que dispongo. Y al mismo tiempo pienso, ¿cuál de todos me servirá más ahora? Y acabo pensando de más y procrastinando. Procrastinando. Muchos amigos me dicen, mi pareja no me dedica mucho tiempo. O no tengo mucho tiempo. Pero lo que están diciendo desde el punto de vista de pareja es, necesito energía, intimidad y presencia y atención. Atención. No les pides tiempo, les pides atención. Y tengo amigos que se han ido de viaje con sus parejas y cuando vuelven el lunes por la mañana dicen, me hubiera gustado que pasemos más tiempo juntos. Y el otro le dice, pero pasamos un fin de semana juntos. Pero no, porque tú trabajabas en la playa, leías tu libro y yo me ocupaba de los niños. Y ahí te das cuenta de que no necesitan tiempo, sino atención, intimidad, presencia. Entonces, si no definimos esas palabras, las palabras necesitan definición. Si no las definimos, el otro incumple el contrato, el contrato emocional y no puedes reclamarle nada. Cuando quieras cambiar un hábito, debes asegurarte de tener recompensas. Es decir, formas de reconocer el progreso que estás teniendo. Tómate un momento para ver lo lejos que has llegado. Porque nuestra mente nos engaña y dice, mira cuánto te falta. Es muy importante que recuerdes todo lo que has avanzado, lo que has progresado, lo que has cambiado. A este estudio lo llevaron a cabo Amy Berniewski y su equipo en la Escuela de Negocios de Yale. Quisieron investigar lo que ellos consideraban el trabajo más difícil del mundo. Limpieza de hospitales. Y esto fue antes de la pandemia. El personal de limpieza está encargado de limpiar las habitaciones, las camas, los inodoros, luego de que el paciente haya comido e incluso luego de que haya muerto. No podemos ni imaginar lo difícil que debe ser hacer ese trabajo. Así que entrevistaron a empleados de limpieza. Algunos se identificaban a sí mismos como personal de limpieza. Describían las actividades que acabo de nombrar y se describían a sí mismos realizando ese tipo de trabajo. Pero otro grupo de empleados se describían a sí mismos como sanadores. Servidores, cuidadores, transformadores. Ambos grupos hacían el mismo tipo de trabajo y en el mismo hospital. Pero el segundo grupo se identificaba con el proceso de recuperación del paciente y de su familia. Para ellos su trabajo consistía en tratar de mantener limpio el ambiente para colaborar con el bienestar del paciente y de su familia. Para ellos era una forma de ayudar al proceso de recuperación. Esta mentalidad a la que Amy Berniewski y su equipo llamaron artesanía del trabajo. Se trata de ver tu trabajo de otra forma. Muchos nos preocupamos por una hoja de cálculo de Excel, por una presentación de PowerPoint. Nos preocupamos por hacer una tarea y nos olvidamos de levantar la vista. De ver más allá de la computadora, más allá de la pantalla, de alejarnos. Piensa en cómo influye tu trabajo en la vida de los demás. Tu trabajo quizás te permite llevar comida a la mesa y cuidar de tu familia. Quizás te permita enviar a tus hijos a una escuela especial. Quizás les ayude a tener ciertas oportunidades. Cuando te alejas de la tarea y te enfocas en lo que tu trabajo te permite hacer a ti y a las personas que amas, comenzarás a ver más allá de la actividad en sí. Piensa en lo que te dije. Si te alejas, se reduce la ansiedad, se reduce el estrés asociado a las tareas diarias y te permite observar tu trabajo a la distancia. Creo que deberíamos sumar a nuestras vidas más acciones que creen hábitos positivos. Creo que debemos orientarnos hacia los hábitos, cosas que podamos repetir. Y en Piensa como un monje, hablo de los cuatro hábitos claves del día. El agradecimiento, la inspiración, la meditación y el ejercicio. Y todos requieren tiempo. Debes hacer tiempo en tu día para el agradecimiento, la inspiración, la meditación y el ejercicio. Estas cuatro acciones, si todos las hicieran a diario, sucede lo siguiente. Si eres agradecido, tienes más inmunidad, más confianza en ti mismo, mejor humor. Porque dices, oh, la gente me quiere, debo importarles. La gente me tiene en cuenta, a mí también me importa esa gente. Mejora tu humor y si le dices al otro que estás agradecido, mejora la conexión y la relación. Si le agradeces al otro, potencias la sensación de tener gente en tu vida a la cual le importas y que te importa a ti también. Todo eso proviene de una sola acción, la inspiración o el conocimiento. Escuchar un podcast, leer un libro, leer una frase, cuando lo haces, te emocionas, te entusiasmas, sientes que aprendes, sientes que tu mente está trabajando y que puede crecer. Es una gran acción. La meditación, por supuesto, lo hablamos mucho al comienzo. Y el ejercicio, la gente no comprende que podríamos resolver tantas cosas con tan solo dormir, ejercitarnos y comer bien. Esas tres cosas pueden cambiar tu vida. Solo debemos enfocarnos en una cosa a la vez. Y con estas acciones, lo menciono cuando hablo de principios, buscamos pequeños pasos y grandes prioridades. Si buscas modificar una acción, debe tener una gran prioridad y debes dividirla en pequeños pasos. El problema es que buscamos cambiar todo al mismo tiempo. Nadie tiene tiempo de sobra. Y solemos procrastinar porque decimos, no tengo el tiempo suficiente para resolverlo, lo dejaré para después, lo haré más tarde, lo haré mañana, me ocuparé luego. Porque no queremos tener el tiempo suficiente. Me di cuenta de esto y te daré un truco que me ayudó a derribar esa idea. Me di cuenta de que si estoy presente y enfocado, eso vale mucho más que todo el tiempo del mundo. Si estoy alerta, si estoy listo, aunque sea solo 15 o 20 minutos, puedo progresar mucho más que si tuviera una hora con la mitad de la energía. Hazte esta pregunta. ¿Cómo puedo estar más presente en la tarea? No es el tiempo, no dejes que el tiempo sea un factor limitante. Cuando tengo un día productivo y eficaz, no significa que no me distraiga. Me distraigo muchísimas veces con las notificaciones, las redes sociales, las publicidades, cosas que ocurren a lo largo del día, sumado a que tengo un equipo en diferentes partes del mundo y problemas para resolver. Entonces, cuando me distraigo, he creado una relación saludable con la distracción. Creo que nuestro vínculo con la distracción suele ser negativo. Lo vemos como algo malo. Nos juzgamos por habernos distraído y decimos, oh, ¿por qué no me concentro? ¿Por qué no soy eficaz? Entonces utilizo mi reloj de distracción, como lo he nombrado, y lo doy vuelta. En cuanto me distraigo, dejo que la arena se escurra. Y en cuanto se termina, debo volver a mi tarea. Eso me da el espacio y el tiempo para distraerme un poco, y así descubrí una forma de permitirme distraerme por 5 minutos cada una hora. Cada una hora me permito usar el teléfono unos 5 minutos, y como sé que ese momento va a suceder, que ese momento vendrá, eso me permite retrasarlo por un rato y posponer mi propia distracción. Cuando tenía 16 o 15 años, solíamos celebrar la Navidad cada año. Es mi época favorita. Ya lo conversamos. Adoro escuchar canciones navideñas, la decoración navideña. Para mí, la Navidad es regalos. Regalos. Y crecí en una cultura en la que la celebración de la Navidad era recibir regalos y cenar en familia. Y en mi escuela, en Inglaterra, se celebraban todas las fiestas religiosas. Y conocíamos todas las historias detrás de cada celebración religiosa. Entonces recuerdo celebrar la Navidad en mi casa y pensar, no sé mucho sobre Jesús. ¿No debería conectar más con Jesús, ya que este día se debe a Él? Entonces comencé a ir a la iglesia de mi barrio solo por curiosidad. No buscaba ser cristiano, ni ser hindú, ni ser nada. Solo estaba interesado e intrigado. Quería saber más acerca de Cristo, por qué existía un día dedicado a Él hacía tantos años, y gente de todo el mundo lo celebraba. Debe haber algo aquí. Y tenemos miedo porque buscamos denominaciones claras. Queremos un título claro, soy esto o soy aquello, porque eso nos da la sensación de seguridad. Pero las respuestas provienen de la curiosidad, no de la seguridad. ¿Bien? ¿Cómo nos influye la identidad? En el buen sentido y en el mal sentido. En el buen sentido nos da, y no hablo solo de religión, hago podcast o lo que sea, si no importa. Sostener esto que te da identidad. En el buen sentido, te rodeas con gente como tú. Si hago podcast, me junto con gente que haga podcast. Aprendemos más sobre ese mundo y es algo genial, porque haremos mejor nuestro trabajo. El error está en pensar, si me dedico a hacer un podcast, no puedo escribir un libro, no puedo hacer un video, no puedo hacer nada. Y eso es un error. Debemos evolucionar. Ese título que nos ponemos nos debe hacer evolucionar, no involucionar. Y no debe impedir que podamos crecer. Y debes rodearte de gente curiosa y con ganas de aprender. Escribir es un hábito que a veces se ve como una pérdida de tiempo. Te sientas a escribir cuando podrías estar haciendo algo. Pero pensar en tu intención y en tus deseos para ese día es muy poderoso y una forma muy buena de comenzar el día y de saber para qué estás ahí. De saber cuál es tu propósito. Para mí, escribir una intención para una reunión o para una llamada difícil antes de una conversación incómoda me recuerda a quién quiero ser en esta interacción. Ese recordatorio, esa seguridad y esa claridad sobre quién quiero ser me permite navegar esas situaciones difíciles e incómodas que aparecen a lo largo del día. Es un momento que me tomo y, como puedes ver en mis notas, no son ni hermosas, ni perfectas, ni están alineadas. Son dispersas, espontáneas. Algunos son pensamientos al azar. Me permito hacer garabatos, dibujar, lo que sea, porque así siento que fluye libremente. No intentes que sean perfectas, no intentes que sean increíbles. Entonces, escribe de forma tal que puedas sentir que es una ventana a tu mente. Y cuando miro mis notas, pienso que me permite a mí mismo expresar lo que había en mi mente en ese momento. Apaga las notificaciones y enciende una música relajante para trabajar. Hace mucho tiempo que lo hago. Tengo una playlist que escucho siempre y me permite entrar en un estado. Lo que hace la música, en especial instrumental, eso es lo que escucho. Intento dejar a un lado la música de moda que escucho en el coche o en el gimnasio. Lo que genera en la mente es una distracción, un ritmo, un patrón, un momento para que puedas enfocar tu mente en la actividad que estás haciendo. Otros tal vez prefieran el silencio o conversar mientras trabajan, y está bien también. Pero a mí, la música instrumental de ese estilo me sirve muchísimo para entrar en un estado. Apagar las notificaciones es algo sencillo si de veras necesitas concentrarte. A los pensamientos hay que detectarlos, detenerlos, reflexionar e intercambiarlos. Me refiero a que si tienes un pensamiento repetido, como dijiste, y negativo, me imagino que no querrás pensar en eso todo el tiempo. Entonces, debes detectar el momento en el que aparece. ¿Aparece cuando estoy con tal persona? ¿Aparece cuando estoy en una red social en particular? ¿Aparece cuando voy a un lugar en especial? ¿Cuál es la semilla de ese pensamiento? Bien, primero lo identificas, luego debes detenerte. Detente por un momento y piensa si ese pensamiento te beneficia. ¿Es útil para mí? ¿Me está llevando al lugar al que quiero ir? Y si no, lo intercambio por otro que sí. Una forma excelente de hacerlo, por ejemplo, si digo, me siento disminuido, siento que no estoy logrando nada. No soy bueno. No soy bueno, no soy suficiente. Lo detectas y piensas, oh, siempre siento esto cuando entro al perfil de esta persona en Instagram, porque siento que es mejor que yo. Bien, ¿por qué lo intercambio? No es por soy hermoso, soy genial, soy increíble, porque seguramente no te lo creas. Pero lo intercambias por me siento confiado cuando, me siento atractivo cuando, me siento feliz y alegre cuando, y piensas en qué es lo que debería ser y hacer. El mejor ejemplo para hablar de pensamientos es la película El Origen, porque se ve cómo se implanta un pensamiento en la mente de un otro. Como Leonardo DiCaprio implanta en la mente de su esposa la idea de que eso no es real. Esa idea se convierte en una creencia. Una creencia tan fuerte, es de locos. ¿Cierto? Es así como actúan los pensamientos. También lo vemos en la película Guasón. Entonces, hice un episodio el año pasado sobre la salud mental en el Guasón. Si miras la historia del Guasón, él intenta llevarle alegría a los demás, pero todos lo tratan mal. Y comienza a pensar, no lo merezco, no valgo nada, mi padre no me quiere, nadie me cree gracioso, todos se burlan de mí, aunque salga en televisión, todos se ríen de mí. Esa idea se siente real. Y sé que es una película de ficción, pero el punto es que vemos, incluso en el mundo de hoy, que los pensamientos tienen la capacidad de convertirse. No recuerdo qué palabra usaba Leonardo DiCaprio en la película, pero la idea... Era cáncer o algo así. Sí, como un cáncer en la mente, que se expande. Por eso pienso que debemos ser muy buenos para detectar, frenar e invertir pensamientos. Como llegaste a este punto del video, quiero celebrarte. La mayoría empieza y no termina. La mayoría, de hecho, no continúan. La mayoría dice que quiere algo, pero no se esfuerza por conseguirlo. Pero eres diferente, eres especial. Believe Nation, llegaron aquí al final del video y los quiero, así que quiero celebrarlos. Si pones el hashtag Believe abajo en los comentarios en este video, te mostraré y celebraré en alguna parte de la pantalla en un futuro video, porque eres increíble. Si quieres aprender el mayor cambio de mentalidad que necesitas, mira este video a mi lado. Creo que te gustará. Continúen creyendo y nos vemos pronto. Las grandes ideas nunca van a interrumpirte. Hay que perseguirlas. Y si no lo haces, terminarás obteniendo lo que todos tienen, todo ese miedo, toda esa incertidumbre, todas esas cosas que no funcionarán porque todos están...